Mi nombre es Alberto Cajida, soy director de la revista Castilla y León Económica y editor de la revista también del Consistorio, que es la revista oficial de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y tengo el honor de presentar hoy esta jornada. Quiero también agradecer la presencia de las autoridades locales, provinciales y autonómicas. También nos acompaña hoy el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, ya que vamos a hablar de transformación digital, espero que alguno se anime y tuitee algunas de las frases que vamos a decir aquí en el acto. Pues el hashtag del evento lo tenéis ahí apuntado. Es almohadilla, foro, FRMPCIL17. Y hay wifi, me dicen. Hay wifi y es gratuita, como puede ser menos, y sin clave. O sea, que la que veáis que es gratis y gratuita, acceso libre, ahí dais. Bueno, la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y la revista Castilla y León Económica organizan el primer foro Buenas prácticas en las administraciones públicas con el patrocinio de Acción de la Construcción y de Informática, el Corte Inglés, a quienes quiero agradecer su apoyo en este evento. El foro nace con vocación de continuidad, ya que pretende ser un punto de encuentro entre las administraciones locales, provinciales y autonómica. Para abordar temas de interés, compartir experiencias, conocer de primera mano el análisis de expertos en gestión pública y exponer casos de éxito. En esta primera edición abordamos dos temas que pensamos que son de plena actualidad, como son Smart City y transformación digital. En definitiva, este innovador proyecto, promovido por Alfonso Polanco, presidente de la Federación, aspira a convertirse en el punto de encuentro más importante de Castilla y León entre las administraciones públicas y las empresas privadas que trabajan para este sector. Por lo tanto, está dirigido a los alcaldes de los 2.248 ayuntamientos que hay en nuestra comunidad autónoma, a los presidentes, funcionarios y altos cargos de las nueve diputaciones provinciales y también a todas las personas que trabajan y tienen responsabilidades en la administración autonómica. Para inaugurar el foro, hoy contamos con la presencia de Alfonso Polanco, presidente de la Federación y alcalde de Palencia. Bueno, pues empezamos fríos. Un aplauso para Alberto, que ha querido aquí darnos la bienvenida. Bueno, por supuesto, bienvenidos todos y muchísimas gracias a todos los que habéis querido participar en un mes en el que estamos todos con la lengua afuera, en el que hay miles y miles de actividades, pero yo creo que el día de hoy merece la pena y nos va a merecer mucho la pena a alcaldes y concejales responsables de innovación de los ayuntamientos, de las diputaciones, porque estamos y vamos a hacer algo que realmente necesitamos, que necesitamos creerlo, que debemos interiorizarlo. Y muchísimas gracias también, además de al organizador o a los organizadores, a la revista Castilla y León Económica y a los patrocinadores, pues también a todas las empresas que habéis querido participar y habéis querido estar aquí hoy para prestarnos esas soluciones técnicas y esas soluciones a todo lo que vamos a ver el día de hoy. Estaba dudando antes de empezar si improvisaba, leía, no sé qué hacer, si contaros, para contaros todo, deciros lo que siento. Y voy a contaros lo que siento yo en este aspecto. La Federación Regional de Municipios y Provincias este año, desde hace poquitos meses, cumple 30 años, 30 aniversario. La Federación Regional de Municipios y Provincias es una herramienta básica, útil para fortalecer las entidades locales y creemos en ello y estamos trabajando para conseguirlo, porque también es verdad que para buscar soluciones debemos buscar las soluciones juntos. No podemos improvisar, buscar cada una de nuestras soluciones y sacarlas adelante. Yo creo que es mucho mejor que nos pongamos de acuerdo y que compartamos aquellas soluciones que están funcionando en otros sitios y que podamos compartir en un foro como es este foro y a través de la propia Federación Regional de Municipios y Provincias. El reto que nos reúne hoy aquí es capital. Vamos a intentar reinventar Castilla y León como tierra de oportunidades para todos. Y cuando digo de oportunidades, digo de igualdad de oportunidades, para que todos elijamos el municipio que elijamos o que donde hayamos nacido estemos residiendo, tengamos esas mismas oportunidades. Para ello debemos afrontar ese gran reto que es la transformación digital y convertir así nuestros pueblos y nuestras ciudades en smart, es decir, en inteligentes. ¿Qué quiere decir lo de inteligentes? Y cuando hablan de o hablamos de smart city, ¿no? Smart city es por ciudades, pero es smart municipio, smart rural, smart inteligente. Sencillamente es que apliquemos. Ese gran reto que tenemos ahora, el reto es la transformación digital. Ahora tenemos todos que además de los requerimientos legales que nos hacen de que tenemos que tener administración electrónica, tenemos un reto que es conectarnos y compartir con los ciudadanos toda esa información. Pero además de todo ello, la transformación digital nos da otra serie de oportunidades que son las que tenemos que captar. Es decir, hoy, el día de hoy, en este foro van a explicar, van a venir administraciones que tienen experiencias y que han conseguido retos y que lo han afrontado y experiencias de éxito. Van a venir empresas que nos van a ofrecer soluciones a nuestros retos y a nuestros problemas, pero sobre todo lo que queremos es que los ciudadanos tengan mejores servicios públicos, estar más cerca de ellos, ser mucho más eficientes, mucho más eficaces y volver. No vamos a perder esa conexión que tenemos en los municipios pequeños con el vecino, pero sí ofrecerles que las nuevas tecnologías es una oportunidad y que no es un reto. Y para ello, los primeros que tenemos que estar convencidos somos nosotros. La Federación ha querido porque no quiere que nadie se quede al margen. Y vamos a dar un paso al frente y vamos a apostar por la creación de esos entornos digitales. Hasta ahora hemos oído, ¿no? Y habéis visto cómo las administraciones todas, las más grandes seguro que más rápido, las diputaciones también han sido bastante ágiles, pero bueno, la Administración del Estado, la Junta de Castilla y León, los organismos autónomos, las diputaciones, poco a poco las grandes ciudades, vamos haciendo esa transformación digital y vamos llevando a cabo proyectos como es la sede electrónica, la oficina virtual del contribuyente, el portal de transparencia, el portal del gobierno abierto. Eso nos hace que tengamos unos canales de comunicación y una información, que la podamos explotar todos y que además sea mucho más transparente, más ágil y eso además es lo que nos piden los ciudadanos. Pero yo lo que pediría, y hoy os van a hablar mucho de estas modalidades, de cómo lo han afrontado diputaciones, ayuntamientos, el propio vicepresidente de la Junta, que estará en la clausura, os va a contar cuál es su perspectiva de la Administración electrónica, de la Administración digital y cómo lo afronta la Junta de Castilla y León y cuál es la perspectiva, pero yo quiero adelantaros lo que a mí me gusta de todo esto que ha llegado ahora, de la Administración electrónica, pero sobre todo de la filosofía smart. Además de compartir, tenemos la segunda, que es que vamos a querer aprovechar la innovación para convertir nuestros municipios en municipios más limpios. Cuando digo más limpios, digo que tengan una movilidad sostenible, que emitamos mucho menos CO2 a nuestro ambiente, que tengamos eficiencia energética y ahorremos en energía, pero que además nuestra sociedad sea mucho más sostenible, que aprovechemos esa innovación para proteger nuestro medioambiente, que pensemos en el diseño de nuestros nuevos parques, que les mantengamos de manera inteligente con el mínimo, la mínima huella que pueda dejar el ser humano, que podamos proteger nuestro patrimonio. Hemos iniciado proyectos Smart Rural donde conservamos y conocemos la situación de nuestro patrimonio, de nuestras catedrales, de nuestras iglesias. Yo creo que es algo importante y las nuevas tecnologías nos ofrecen esa posibilidad, que un alcalde desde su teléfono móvil sepa exactamente qué grado de humedad hace en su iglesia o si requiere o va a requerir en los próximos años una rehabilitación. Que proyectemos nuestra imagen de identidad, lo que tengamos singular en cada municipio y lo podamos proyectar a través de las nuevas tecnologías con una nueva imagen turística y aprovechemos ese filón del turismo, que es algo importante y que nuestro país sabe entender, y lo hagamos desde nuestro municipio, desde nuestro pequeño municipio. Y por último, y yo creo que también muy importante, que aprovechemos también esa innovación para que nadie, para que no dejemos a nadie atrás, para la inclusión social, para la igualdad de oportunidades, para que todas las personas puedan acceder a esa información, para que nuestras personas puedan acceder a nuestros centros de acción social y entrar en el canal de servicios sociales con más información, con más facilidad. Yo creo que es algo importante que debemos aprovechar y es que las nuevas tecnologías sirven para mucho, no solo para todas las pegas del tema digital, sino para conseguir que nuestros ciudadanos vivan mucho mejor. Y eso es lo que os quería trasladar hoy y eso es lo que desde la Federación hemos querido hoy, a través de las experiencias de éxito que tenemos en el resto de los municipios y en las diputaciones provinciales, pues plantearos el día de hoy. Yo creo que es muy sencillo. Es verdad que es ahora la hora del ciudadano, el ciudadano es el que lleva la batuta de los tiempos y de las formas. Todo cambia, nos exigen más cercanía, nos exigen transparencia, nos exigen buen gobierno, nos exigen digitalización, pero yo creo que en definitiva lo que nos ofrece es mucho más que lo que nos pide el tema digital. Y yo creo que debemos aprovecharlos y estar convencidos de todo ello. En este foro, ¿qué vamos a ver? Pues eso. ¿Cuáles son esas experiencias? ¿Para qué y cómo lo han hecho? Y tenemos la cobertura también de la colaboración público-privada para que nos expliquen y nos enseñen realmente cómo lo han hecho y cómo ha salido adelante. Y luego, pues este tipo de foros tiene que servir para la reivindicación, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Y aunque seamos muy leales al resto de nuestras administraciones, tenemos que contar y tenemos que contar alto y claro, pues que tenemos muchas necesidades. Que los municipios estamos dispuestos a liderar esa transformación digital. Está claro que vamos a coger el toro por los cuernos y a los alcaldes y concejales y presidentes de diputación no nos asusta cualquier cuestión que venga en este sentido. Y lo sabemos afrontar porque día a día tenemos problemas más grandes que el que nos plantea la transformación digital. Por lo tanto, nosotros asumimos que corresponde a las entidades locales liderar este profundo cambio, esta profunda transformación a la que estamos llamados. Pero para ello, desde la Federación Regional de Municipios y Provincias, vamos a proponer al Gobierno de España, a la Junta de Castilla y León, que elaboren un plan o que elaboremos junto a la Federación un plan estratégico de modernización de las entidades locales, un plan que contemple todos estos objetivos, que blindemos lo básico. Yo sé que se está trabajando intensamente y hay personas que representan hoy a la Dirección General de Telecomunicaciones, que están muy pendientes. Hay una programación y un plan para la expansión de la banda ancha. Estamos trabajando para sacar adelante, bueno, pues la expansión de la red por fibra en nuestras ciudades y en nuestros municipios. Pero como queda por hacer, pues vamos a pedirlo, lo vamos a pedir para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los castellanos y leoneses vivan donde vivan, ¿no? Y para que en el año 2020, por elegir un foro o un espacio, pues estemos y consigamos que todo el mundo, desde su ordenador, desde su teléfono, pueda conectarse a internet y hacer las gestiones y así pueda elegir libremente donde quiera vivir. Y es que además, así también retendremos talento y atraeremos talento a nuestra tierra. Si somos hábiles y somos capaces de entenderlo, seremos capaces de traer personas y de traer personas preparadas y de no dejar que se vayan los nuestros. Y yo creo que esa es una de nuestras claves. Y traeremos, fijaremos territorio, atraeremos inversiones y así, fundamentalmente, afianzaremos esa igualdad real de oportunidades. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, por vuestra participación, porque va a ser muy activa, porque va a ser muy rápida, muy ágil. Muchísimas gracias a Castilla y León Económica por este esfuerzo que hacen por aglutinar todo aquí. Y muchísimas gracias por dejarme que esta ilusión que tengo yo en mi ciudad la traslade a todos los municipios de Castilla y León. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Alfonso. A continuación, Víctor Izquierdo Loyola, asesor de Estrategia para el sector público de informática del Corte Inglés, nos ofrecerá la conferencia La transformación digital de las administraciones territoriales. Víctor es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en ciencias económicas y comerciales por la Universidad Complutense. También cuenta con un máster en ingeniería del software y otro en métodos cuantitativos de gestión. En 1979 ingresó en la Administración como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Desde entonces y hasta 2014 ha desarrollado su actividad en el sector público estatal, en puestos relacionados con la gestión y la dirección en las áreas de tecnologías de la información y de la promoción de la innovación. Desde junio de 2014 colabora con Informática del Corte Inglés como asesor de Estrategia para el sector público. Víctor. Bueno, muchas gracias, Alfonso. En primer lugar, agradecer esta invitación a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, a Castilla y León Económica. Y bueno, pues hacer también un agradecimiento a todos los que estáis presentes, que habéis decidido dedicar esta buena parte de la mañana a compartir experiencias en este campo concreto de la transformación digital de las administraciones territoriales. Permitidme que también me felicite personalmente de estar nuevamente en Castilla y León. Castilla y León es mi tierra. Yo nací en Valencia y me agrada mucho haber tenido la oportunidad de intervenir después del alcalde de la ciudad en la que nací. He desarrollado en mi vida profesional principalmente en Madrid, pero tuve la oportunidad de recuperar mi contacto con Castilla y León durante tres años, precisamente en León, en la capital de León, en particular en el entonces llamado INTECO, Instituto Nacional de Energías de la Comunicación, hoy INCIBE, a cuyo frente estuve de 2009 a 2012. Entonces, para mí siempre es un placer volver a Castilla y León. También deciros que estoy a vuestra disposición. Ahí en la transparencia tenéis mi dirección de correo electrónico. También están a vuestra disposición otras personas que hay en la sala de informática del Corte Inglés. Está por aquí Juan Carlos Prieto. No veo a Juan Carlos Fernández. No sé si está por ahí también. Entonces, estamos a vuestra disposición. Digamos que hemos enfocado esta presentación desde la perspectiva de las administraciones territoriales, pero podemos decir que las administraciones territoriales son todas. El Estado tiene un territorio, que es todo el territorio español. La Junta de Castilla y León tiene un territorio de referencia, que es el de la comunidad. Y bueno, ahora que estamos en Valladolid, pues tiene también su territorio de referencia, que es el municipio de Valladolid. Pero al hacer el énfasis en este aspecto de territorial, he querido trasladar la importancia que tienen precisamente las corporaciones locales, las entidades locales, los municipios y las provincias a la hora de articular lo que se ha dado de llamar un territorio inteligente. Nosotros hemos utilizado en informática del Corte Inglés esta expresión, territorio inteligente, desde hace un par de años aproximadamente, y me alegra, que ahora es una expresión que se extiende, que se acepta y que se adopta por todo el mundo. No en vano, ayer, por ejemplo, el secretario de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, con ocasión de Green Cities en Málaga, pues hizo un anuncio. Y el anuncio que hizo fue el siguiente, que el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes va a tener una continuidad, pero va a ser una continuidad que se va a llamar la Estrategia de Territorios Inteligentes. Es muy importante. Y esa estrategia pretende abarcar el turismo inteligente, algo tan importante, en las ciudades patrimonio de la humanidad y en otros ciudades importantes y municipios importantes de Castilla y León. Las comunidades rurales inteligentes, el Smart Agro, al que se refirió antes el alcalde, y los servicios públicos 4.0. Entonces, este anuncio del secretario de Estado, pues realmente, ante él, sí que creo que estamos preparados y que podemos ayudar muy bien desde Informática del Corte Inglés. Entonces, permíteme también una breve introducción a la compañía, no es más que esa transparencia. Bueno, a veces nos toca aclarar un poco esto de Informática del Corte Inglés. Somos una empresa del grupo Corte Inglés, del grupo El Corte Inglés, pero somos una empresa diferenciada y, bueno, aunque en los grandes almacenes hay una zona de Informática, no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros somos una compañía tecnológica, una consultora tecnológica, un integrador tecnológico que pertenece al grupo Informática del Corte Inglés. La misión que tenemos ahora, en estos momentos, es una misión totalmente centrada en lo que es la transformación digital y podemos expresarla de esta manera. Nuestra misión creemos que es crear valor para las organizaciones a través de su transformación digital y, en particular, para las organizaciones de gobierno y servicios públicos. Ese es un poco el foco que estamos poniendo como compañía, como misión de compañía, en estos últimos años, los dos últimos años. Porque tengáis una idea de tamaño, en el año 2015, el último año tenemos un ejercicio fiscal un poco raro, el último año que hay de cuentas aprobadas, la cifra de negocios alcanzó 714 millones de euros. Es una compañía de tamaño relativamente importante. Bueno, seguimos. ¿Qué es esto de la transformación digital de la administración pública? Bueno, pues, en primer lugar, creemos que tiene que estar centrada en un nuevo ciudadano digital. Ya se ha referido también el alcalde, un nuevo ciudadano digital. Que, de la misma manera que en sus relaciones con el sector privado, pues, por la mañana, consulta medios online en su smartphone, luego usa servicios de geolocalización para moverse, a lo mejor, con su vehículo, luego compra algo, o utiliza servicios de banca electrónica, o hace una búsqueda de empleo, pues, en el ámbito de las relaciones ciudadano con el sector público, creemos que el esquema tiene que ser muy parecido. Citas previas, servicios de administración electrónica, participación ciudadana, pago de impuestos, obtención de subvenciones, etc. Entonces, ahí, nuestro planteamiento es que el paradigma que deben poner en marcha las administraciones públicas debe ser muy similar al paradigma que tiene ya puesto en marcha una gran parte del sector privado para las relaciones con sus clientes. En términos de movilidad, ahora sabemos perfectamente todos que el smartphone es la herramienta de acceso a todos estos servicios, en términos de facilidad de uso, en términos de identificación, en términos de firma, y en general, en todos estos aspectos que conforman lo que es una sociedad digital. Para hacer esto, nosotros hemos establecido una visión que supone adoptar un enfoque tecnológico integral y que representamos en esa especie de abanico abierto, este enfoque tecnológico integral, esta es nuestra visión. Decimos que es integral porque va desde, en amarillo tenéis, de las infraestructuras de tecnología de la información hasta estar centrado en el ciudadano, en el usuario final, pasando por lo que son la mejora operacional y apiándose todo ello en lo que es la gestión de la información, ese gran activo, la gestión de la información y de los datos, ese gran activo que tienen las administraciones públicas. Entonces, creemos en este sentido que una gran ventaja es tener, como digo, esta aproximación de carácter integral. Y realmente en ella queremos dar una gran importancia a los datos. Los datos, creemos que hoy es una gran palanca de transformación digital. Y eso lo estamos viendo en la administración, con iniciativas de open data, de transparencia, de gobierno abierto también, pero lo estamos viendo también en el mundo privado. No en vano, la Comisión Europea ha avanzado hace unos meses una iniciativa de la economía europea basada en los datos. Creemos que para hacer esta aportación o esta oferta integral no podemos ir solos, de hecho no vamos solos. Y ECISA es un integrador, como os he dicho, y entonces para ello, para hacer esta oferta que vaya de extremo a extremo, que a ver que todo lo que se necesita para esa transformación digital contamos con importantes socios tecnológicos. Permitidme también que os presente otra iniciativa que tenemos y que además a mí me toca presidir, que es... Yo recibí en el año, hace un par de años, un encargo de ECISA para organizar un observatorio del sector público, un observatorio en esta materia, lógicamente, en tecnologías de la información. Bueno, pues esto es algo que tenemos en marcha, que ponemos a vuestra disposición, que si vais a la página web de ECISA, después buscáis OSPI, Observatorio del Sector Público de ECISA, podéis encontrar ahí contenidos, y hay algunos, pues incluso que los he representado ahí abajo, pues hasta hay un informe sobre tendencias a transformación digital en Castilla y León, y hay, pues, digamos, documentos que han surgido de debates de expertos en diferentes dominios. Uno de ellos ha sido el de Smart Cities, pero también hemos hecho de Big Data, o el último que hemos hecho ha sido de Inteligencia Artificial. Bueno, pues hecha esta introducción general, quiero pasar a plantearos la visión esta, o este modelo de territorio que tratamos de poner en marcha. Es un modelo que va desde la implicación, desde la participación del ciudadano, hasta lograr la sostenibilidad de la entidad local, y a través, pues, de unos planteamientos de operación y de procesos en donde se busque precisamente la eficacia en la gestión. Todo ello, pues, soportado, lógicamente, pues con las tecnologías digitales y con planteamientos innovadores. Y en este punto quiero insistir en un aspecto concreto, que es el aspecto de la sostenibilidad. Ese es un aspecto que, como bien sabéis, es muy importante. Hay que tener en cuenta, en las inversiones que hagamos, el coste a lo largo del ciclo de vida. Hay que ver que después de la inversión, pues, puede haber unos costes de operación, de mantenimiento, etcétera. Y tenemos que garantizar que las inversiones que hagamos, para las cuales a lo mejor, y ojalá sea así, podamos contar con ayudas públicas, pues, han de ser por sí mismas sostenibles. Y, por tanto, gracias a la mejora de la eficacia de la gestión, van a poder mantenerse y el municipio va a poder afrontar los gastos a posteriori de la operación y del mantenimiento, con un notable margen sobre la situación anterior, gracias a la aportación de las tecnologías digitales. Permitidme también que, tras esta visión general, pues, os exprese también otro detalle de cómo integramos todo este esquema, toda esta oferta para el territorio inteligente. Una pieza que creemos clave es la pieza de la plataforma. Creemos que las empresas, los socios tecnológicos que tengáis en las administraciones, es muy importante que dispongan de una visión integral a través de una plataforma Smart, una plataforma Smart Cities. Hay varias compañías que disponen de ese tipo de plataforma. Nosotros somos una de esas compañías. Y, bueno, pues, queremos poner énfasis en ese punto concreto. Aquí, en esta transparencia, podéis ver, por un lado, a la izquierda, pues, insistir una vez más en esa necesidad de centrarse en el ciudadano. A la derecha, veis una serie de tecnologías habilitadoras. ¿Por qué ha cambiado todo esto? ¿La transformación digital es un mero lema de marketing que queda bien? No, hay algo más. Hay unas tecnologías habilitadoras que antes no estaban y que ahora están, que serán el cloud, la movilidad, el internet, las cosas, etcétera. Hay toda una serie de esas tecnologías. Entonces, nosotros, sobre esa plataforma Smart, contemplamos servicios verticales. Y son estos servicios que figuran ahí, por ejemplo, relacionados con el turismo, o relacionados con la seguridad y las emergencias, o con el transporte y la movilidad, o con la educación, con la cultura, con la sanidad, etcétera. La ciberseguridad también es algo muy importante, ¿no?, en estos momentos, como bien sabéis. Esta es una visión un poco más detallada de la plataforma. Veréis que arriba del todo, ¿eh?, arriba del todo tenemos al ciudadano. En la fila siguiente, pues, tenemos esos servicios verticales, que antes mencionaba, ¿no?, de turismo, de eficiencia energética, de seguridad de emergencias, de salud, educación y cultura, de economía, de movilidad y de transporte. ¿Y por debajo, qué hay? Pues está, esta plataforma. En esta plataforma, en la que distinguimos, a la izquierda, veis un bloque de gobernanza. A la derecha, un bloque de inteligencia de la ciudad. En el medio, cuatro grandes bloques de actividad. La administración digital, que es un poco la administración electrónica, que antes decíamos, si queréis, modernizada con el impulso en particular de las leyes 39 y 40. La Smart City, muy basada en la Internet, de las cosas. La participación ciudadana, tenemos que abrir canales para esa participación ciudadana. Y hay otro tema que no quiero dejar de pasar de lado, que es todo lo que supone la trastienda, el back office, que se dice en términos de tecnología de la información. Eso es muy importante. No se trata, al final, la transformación digital no afecta solo a la interfaz entre la administración y los ciudadanos. Por detrás, tiene que estar todo preparado, la tecnología tiene que estar preparada para soportar ese tipo de servicios y esos nuevos servicios. Bien, siguiendo con esto, pues queremos insistir en que la aparición ciudadana tiene que ser real. Tiene que ser real. Tenemos que ofrecer al ciudadano una app del ciudadano, con toda una serie de servicios, porque la relación, cada vez más, está clara, es a través del móvil. Es el instrumento que utilizan hoy las personas en nuestro país para relacionarse con el mundo exterior, ya sean sus amigos, sus iguales, las empresas con las que colabora o la administración. La participación tiene que ser real, tiene que ser, hay que abrir mecanismos de colaboración. Dentro de lo que es el concepto de gobierno abierto, hay muchos ayuntamientos, muchas entidades locales, están haciendo esfuerzos en ese sentido, ofreciendo, por ejemplo, presupuestos participativos, consultas ciudadanas, etcétera. La atención tiene que ser omnicanal y tiene que ser integrada. Omnicanal, en nuestra jerga, no es lo mismo que multicanal. Multicanal, es decir, yo presto el servicio, por ejemplo, a través de un correo electrónico, a través de un centro de llamadas, a través de las redes sociales o de lo que sea. Eso está muy bien. Pero omnicanal es algo más. Si tú abres una petición, una incidencia o lo que sea, pues la gracia de la omnicanalidad es que tú en un momento determinado puedes desear comunicarte con la administración por un teléfono. Luego, pues le has mandado un correo electrónico, vas a entrar en su página web, etcétera. Todo eso debe estar integrado. Esa es la gracia, ¿no? Y que no pase, hay muchos ámbitos del sector privado donde eso no pasa. Recientemente tuve una experiencia en una gran cadena de hoteles española que había yo reservado a través de su página web. Y luego, pues llamé, porque no tenía entonces el ordenador a mano o el móvil a mano. Y me dijeron, no, si usted lo ha reservado por la web para hacer un cambio, quería hacer un cambio de día, tiene que hacerlo por la web. Eso no es omnicanalidad. Entonces, es muy importante el tema este de la omnicanalidad. Pero en todas partes, presionamos, incluido el sector privado. Entonces, administración 100% digital. Aquí la gran referencia son las leyes 39-40. Tenemos soluciones propias propias en este campo que han venido siendo desarrolladas y evolucionadas desde hace mucho tiempo. Y ECISA es un pionero en la oferta de soluciones de administración digital dentro de una suite de productos que es la suite INVES. Y hay productos, pues, de gestión documental, de todo, ¿no? De archivo electrónico, etcétera. Pero también, pues, nos damos cuenta que hay muchas administraciones que están hoy utilizando soluciones que ofrece el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y soluciones, algunas de ellas que son absolutamente necesarias e inevitables, ¿no? Como, ya no sé, el punto de acceso general, o como los sistemas de identificación basados en clave, o como la plataforma de intermediación de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué caracteriza nuestro enfoque? Pues, es tratar de dar una solución en donde podemos utilizar tanto piezas propias como piezas que ofrece la propia administración, el propio Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y, bueno, pues, todo esto, ya sabemos que hoy las administraciones quieren hacerlo deprisa, ¿eh? Pues, pretendemos responder a esa... Ya los ciclos de desarrollo de soluciones son muy distintos de los que eran, pues, hace 10 años, ¿eh? Ahora las cosas hay que hacerlas deprisa. Y pretendemos, utilizando metodologías ágiles, atender a esa necesidad de rapidez. Bueno, paso ya un poco breve ya para ir cerrando mi intervención, pues, a lo largo de esos verticales, ¿no? Uno de los verticales es el turismo, que, además, me alegro mucho que en la nueva... en la continuación esta del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, pues, ya haya anunciado el Ministerio de Agenda Digital que va a ser una línea específica al turismo. Entonces, pretendemos ofrecer soluciones para estos retos, ¿no? y en particular una solución de gestión integral de los destinos turísticos. Y conlleva varias cosas. Una cosa que llamamos el escaparate turístico, una anfitrión móvil, o sea, que es una aplicación móvil que te da... que se orienta a la persona, que te permite planificar, que te da soporte para organizar tu visita en una ciudad, por ejemplo, como puede ser Valladolid, etc. Queremos también... damos soluciones también a los aspectos de... soluciones basadas en tarjeta, en tarjeta turística, y después también hacemos una gestión y un análisis de los flujos turísticos. Ya sabéis que hoy, gracias a tecnología Big Data Analytics, etc., pues es... y gracias también a la movilidad, pues podemos ver cómo se están moviendo nuestros visitantes en la ciudad. Y en función de eso, pues podemos tomar decisiones. Es muy importante todo este tema, ¿no? De hecho, el otro día me comentaba alguien las estadísticas de turismo en España, ya sabéis, en este primer cuatrimestre han sido 20 millones, ¿no? 20 millones de visitantes hemos tenido en el primer cuatrimestre. Está muy bien. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace a través de un sistema basado en estadísticas, en los principales puntos de acceso a aeropuertos, etc., pero es un sistema, vamos a decir, tradicional. Pues diría, ¿cuánto mejor a lo mejor podemos hacer un sistema de estadísticas basado en Big Data? Y muchas veces eso puede ser más rápido, no lo tenemos, no tenemos que esperar. Estoy hablando de datos del primer cuatrimestre, fines de abril, hemos tenido que esperar pues algo más de un mes para tener esa cifra, ¿no?, provisional. En una administración, ay, perdón, este segundo reto es un reto relacionado con la descarbonización de la economía, de la economía. Yo creo que yo creo que esto muy brevemente a ello seguro que le va a dedicar más tiempo el otro ponente, pero sí que quiero resaltar, ¿no?, que todo eso tiene una serie de retos, ¿no?, el vehículo eléctrico, la gestión del agua, la gestión de la iluminación, la gestión de residuos, la gestión medioambiental, pero sin duda alguna estos son retos todos ellos integrados y que tienen hoy nuestros municipios, nuestra sociedad en general y que hay que afrontarlo, ¿no?, a pesar de que algunos se descuelguen del acuerdo de París, ¿no? Siguiendo, con el otro, ahí tenéis los, esos muñequitos pues indican los verticales fundamentales que tenemos, otro que tenemos es el de la gestión integral de seguridad y emergencias con centros de control, con movilidad para emergencias, con control de accesos, ¿eh?, con protección de infraestructuras críticas, con monitorización de la vía pública y protección del patrimonio, algo muy importante ya a lo que se ha referido antes el alcalde de Palencia, con tecnologías para hacer el seguimiento y rastreo de personas o de vehículos y contribuir de esa manera a la seguridad de los ciudadanos. Esto, pues, también es muy importante y de hecho en este ámbito pues IECISA tiene experiencias muy exitosas algunas de ellas en países complicados desde el punto de vista de la seguridad como México y Brasil y además con muchísimo alcance. Sigamos. Hablamos de educación, de cultura, de salud. Bueno, pues, empiezo con la salud. ¿Qué es importante en la salud o en la atención sociosanitaria? Cada vez más se va a prestar esos servicios en casa en la medida de lo posible. Gracias a la inteligencia, gracias a los medios digitales que tenemos hoy, parte de los servicios van a ser proporcionados sin necesidad de llevar a las personas, sobre todo a los enfermos crónicos, a un hospital ocupando una cama hospitalaria. Esto es lo que se llama home health. Creemos que es un punto importante. En las ciudades, ¿qué es importante? Ya sabéis que muchas veces se llega tarde ante un ataque al corazón, un infarto. Está empezando a, digamos, a extenderse el concepto de ciudad cardiosaludable. Si hay en sitios, hoy los encontramos en aeropuertos importantes, etc., desfibriladores, hay unos estudios hechos que esa inversión en desfibriladores es una inversión de un valor altísimo en términos de vidas que se pueden salvar. Educación y cultura, varias cosas, pero yo quiero insistir en un aspecto, que es en el aspecto de las competencias digitales, lo que en Europa llaman las digital skills. Ahí tenemos competencias digitales que pueden ser básicas, avanzadas, de los profesionales TIC, pero tenemos que lograr que todos los ciudadanos de todos nuestros pueblos, de todas nuestras ciudades, tengan al menos las competencias digitales básicas. Eso es una necesidad. Y en España, desgraciadamente, estamos algo retrasados en este aspecto, quizás porque la educación ha respondido tarde o por unas circunstancias, también por el envejecimiento de la población, pero ahí tenemos que dar una batalla para lograr esa digitalización en términos de competencias para todas las personas. Después, las avanzadas ya son profesionales que trabajan, como muchos de vosotros, en la administración. Entonces, ya tenéis que tener unas competencias digitales avanzadas porque a lo mejor estáis utilizando un sistema concreto de gestión económico-financiera o lo que sea, un sistema de planificación de una nueva carretera o lo que fuere, o de gestión de proyectos. Eso ya es otro nivel. Sin necesidad de llegar al nivel de profesionales de tecnología, de la información, de los informáticos y demás. Sigo. Otro de los grandes retos, la economía. Y la economía en particular, y a la derecha tenéis las pymes. Las pymes forman parte esencial del ecosistema en España y en Castilla y León yo creo que todavía más, ¿no? en ese sentido. Tenemos que incorporar soluciones que den oportunidades a las pymes en el mundo digital. Esa es la parte de la derecha. Y por otro lado, pues, realmente es muy importante aspectos como favorecer la innovación, la innovación abierta. O aspectos como, una cosa que hablamos ahí, la gestión tributaria avanzada. Oye, a lo mejor los impuestos que aplican en los municipios son muy simples, muy poco inteligentes. Entonces, empiezan ya a haber movimientos para decir ¿por qué no hacemos esto o aquello? ¿Por qué no aplicamos el IBI de distinta manera como se aplica? ¿O por qué no aplicamos los impuestos en las terrazas de los bares y de las cafeterías que ahora en verano se ponen en las ciudades de una manera distinta y en función a lo mejor del uso que se hace de eso? Y no solo de los metros cuadrados, también en función de dónde están esos metros cuadrados, etc. Bueno, ahí tenemos soluciones de tributación inteligente que quería comentaros. Y ya, por último, pues el último gran bloque es el de la movilidad y el transporte. La movilidad y el transporte que es, sin duda alguna, uno de los aspectos esenciales en la visión de la transformación digital de un territorio. Y aquí distinguimos de lo que es la movilidad inteligente y el transporte. En transporte, pues podemos contemplar tanto soluciones embarcadas dentro de un autobús o dentro de un vehículo como en la estación. Y en lo que se refiere ya a la parte más de movilidad, desde aparcamientos, la propia gestión del tráfico, la gestión de flotas, la accesibilidad. La accesibilidad es una nota con la que quiero acabar y con la que quiero dedicar un énfasis. Es muy importante que nuestras ciudades sean accesibles. Y la accesibilidad es tanto física, por supuesto, como también a los servicios. Es muy importante en ese sentido. En resumen, para concluir, 10 ISA dispone de una oferta integral para llevar a cabo la transformación digital de las universidades territoriales. La ponemos a su disposición, no tanto como proveedor, por favor, no nos miren como proveedores, no nos miren como una industria. Somos una empresa española, somos una empresa comprometida con nuestro país y con las comunidades autónomas del país y con Castilla y León en particular, sino que queremos poner a su disposición esta oferta nuestra como socio tecnológico, porque queremos que esto hay que hacerlo de manera asociada y que sin una colaboración entre las dos partes esto no va a tener éxito. En particular, esa colaboración pues ahora puede ser importante en el ámbito de todo lo que se está moviendo alrededor del territorio inteligente y las ciudades inteligentes como las iniciativas del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes que gestiona Red.es o como las estrategias de desarrollo urbano sustentable e integrado. Recientemente se ha resaltado la segunda convocatoria y una ciudad importante y a la que tengo mucho cariño que es el León como es León pues ha conseguido una ayuda importante de 15 millones de ciudades. Para todo eso pues cuente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por tu exposición, Víctor. disculpa que no haya dicho lo más importante de tu currículum que es que eres de Palencia y veo que aquí el lobby palentino es importante empezando por el presidente de la federación y más personas que nos acompañan en la sala. También me apuntan que la federación tiene desfibrilador o sea que estáis si es una federación smart eso está bien eso está bien. Bueno, vamos a pasar a la primera mesa donde los voy a presentar nos van a acompañar vamos a tener dos personas de la administración pública y una persona que representa el sector privado. Nos va a acompañar María de los Ángeles Amisén que es presidente de la Diputación de Valladolid cuando puedas perdón de Palencia de Palencia de Palencia de momento Jesús Julio Carrero que es presidente de la Diputación de Valladolid que me habían comentado si ahí viene Jesús Julio cuando puedas y Agustín que es el presidente de la Asociación de las Empresas Tecnológicas de Castilla y León si os parece nos vamos sentando de la Ciudad Pues se me oye bien, ¿no? Empezamos por ti. ¿Nos podés explicar un poco entre los proyectos que estáis haciendo desde la Diputación? Tenéis el tema de la facturación electrónica, que os ha ayudado a agilizar los pagos a los proveedores, a tener una relación más fluida y a ser una administración más eficiente en este ámbito. ¿Nos podés explicar un poco el proyecto? Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer hoy a los organizadores y patrocinadores de este evento, que nos den la oportunidad, si nos permitís, de contar lo que estamos haciendo y también qué necesitamos para seguir avanzando, cuáles son nuestros principales obstáculos, que creo que compartirlos siempre hace que se busquen soluciones colaborativas entre todos y que, bueno, me parece una oportunidad y un acierto este encuentro. Pues nosotros podemos destacar dos casos de éxito, pero que se encuadran fundamentalmente en el plan de mejora e innovación que afrontó la Diputación de Palencia, que tiene un periodo temporal del año 2015 al 2020. A partir de ahí, pues además de las referencias legislativas, que ha dicho otro palentino que me ha precedido en el uso de la palabra y de que la ley introduce la obligatoriedad de la tramitación de los procedimientos por vía telemática, pues la ley puede decir muchas cosas, pero de la legalidad a la realidad, todos sabemos, los que nos hemos dedicado sobre todo a la legalidad, pues que hay un derecho bastante, bastante grande y que ese derecho es el que entre todos tenemos que intentar que cada día esté más cercano. Dos casos concretos en los que nosotros ya es una realidad la tramitación electrónica son la factura electrónica en la Diputación. Esa introducción se hizo a principios del año 2015, finales del 2014, cuando ya se estaba elaborando ese plan o mejora de innovación y la tramitación permite dos cosas, tener unos datos para proveedores pues de los mejores de, voy a decir que son los mejores de España, algunos de los mejores de España, pero es la realidad, nuestro pago a proveedores está muy por debajo de la media y muy por debajo de lo que exige la ley y luego sobre todo la facilidad que se da a la actividad económica, a la pequeña y mediana empresa que cumple uno de los primeros objetivos que debe tener la administración, que es no molestar. Y con no molestar, que quiere decir que tu factura, cuando entre, entre en el momento en que tú la haces, no que tengas que volver o ir a un registro, registrar, etcétera, pues que tú según elaboras la factura la puedas remitir por sede electrónica a la Diputación y que nosotros pues tengamos esa agilidad a través de nuestro procedimiento ya de tramitación que permita su pago pues como digo en un plazo muy breve. Eso lo hemos conseguido, el 100% de nuestra relación con nuestros proveedores es por tramitación electrónica y por lo tanto espero que molestemos un poco menos y además hagamos alguna cosa más. El segundo reto con el que nosotros hemos tomado una decisión, si me permiten, desde el punto de vista político valiente decirlo, es las subvenciones electrónicas a la Diputación Provincial que solicitan nuestros ayuntamientos. En el momento en que entró en vigor la ley de procedimiento administrativo y la tramitación electrónica, la Diputación tiene dos problemas, no solo tramitar nuestros procedimientos propios, sino nuestra obligación y si me permiten, nuestra devoción que es nuestra relación con nuestro principal cliente que son los ayuntamientos. En Palencia los más de 190 ayuntamientos que tenemos en la provincia y a los que debemos dar servicio y además debemos de tener una relación con ellos. Decidimos y optamos porque a partir de una fecha todos los procedimientos nuevos de solicitud de subvención de ayuntamientos a la Diputación debían de tramitarse obligatoriamente por tramitación electrónica. Eso es difícil porque no todos los municipios tienen el mismo tamaño, pero sobre todo las mismas condiciones, circunstancias, formación, etc. Pero creemos que solo poniendo una fecha y partiendo de la obligatoriedad, acompañada como es lógico de la formación y del asesoramiento, que hacemos mucho, mucha formación y mucho asesoramiento, podemos dar el salto. Si empezamos en medias tintas, en medios procesos, en medios procedimientos, al final vamos a seguir conviviendo con el papel. Así que dijimos, bueno, pues nos vamos a tirar a la piscina y vamos a intentar que de la mano de los ayuntamientos podamos cumplir la ley y sobre todo podamos prestar el servicio. Nosotros, y con esto termino de estos dos casos, luego podemos hablar de más cosas si queréis, yo diría dos cosas, es que nosotros tenemos la obligación no solo de modernizar la diputación, sino de ayudar, en nuestro caso en Palencia, a los más de 190 ayuntamientos a modernizarse. Y aquellos tramiten también a través de la administración electrónica y a través de eso, pues nosotros hemos instalado en todos los ayuntamientos de la provincia, el programa gestiona y sí que digo que la única que sigue conviviendo en la firma en papel y en administraciones electrónicas es la presidenta de la diputación. El resto de los alcaldes de todos los municipios tienen la posibilidad, ya todos firman en su smartphone. Por lo tanto, creo que eso es un avance en cuanto a la tramitación y ahora tenemos que conseguir que yo abandone el papel como he venido hoy, que me daba un poco de vergüenza, pero bueno, que vayamos todos al smartphone. Yo también soy muy de papel, como puedes ver. Bueno, a continuación tenemos a José Julio, presidente de la Diputación de Valladolid, del que tengo que decir que además es uno de los políticos o gobernantes que utilizan de una forma más activa Twitter, que eso está bien, no llega a la productividad de Trump, pero bueno, estamos en ello. Jesús Julio, ¿nos puedes explicar el proyecto de Valladolid, provincia digital, en qué consiste? Bueno, pues, el primer guardo, buenos días a todos. Sí, ahora se me oye. Como decía al principio, dar la enhorabuena a la Federación Regional de Municipios y Provincias y también, como no, a Castilla y León Económica, bueno, pues, organizar una jornada de este tipo que es una jornada que siempre está de actualidad, permanente. Estamos inmersos en un tránsito hacia la administración electrónica fruto de una revolución, que es la revolución de las nuevas tecnologías, que sin lugar a dudas, como digo, estamos en ella, no tenemos percepción de que estamos, pero está cambiando el mundo. Y está cambiando también, como no, la relación no solo de los ciudadanos unos con otros, sino también la relación que tienen los ciudadanos con la administración, con independencia del lugar donde estén, sea en un mundo urbano o sea en un mundo rural. Nosotros ya desde el año 2009 pusimos en marcha el proyecto Provincia Digital con sucesivas fases y que lo que busca precisamente, bueno, pues es imbuir a todos nuestros ayuntamientos, a los ayuntamientos de la provincia de Valladolid, de estas prácticas, de estas necesidades de comunicación a través de lo electrónico. A lo largo del tiempo se han ido sucediendo distintas posibilidades, como la ventanilla única, etcétera, etcétera, la factura electrónica también, lógicamente, y luego nos hemos encontrado con la nueva ley que nos impone ya un paso más, el ir hacia el papel cero, que puede parecer una entelequia, pero es una realidad a la que, buen seguro, estamos todos abocados, no sé en qué plazo, pero necesariamente abocados con independencia de que sea, como decía mi compañera, una disposición legal, antes o después llegará. Nosotros, creo recordar, que hemos vivido, hemos nacido, viendo también cómo surgía el correo electrónico, aquello nos asustaba muchísimo, y hoy no podemos entender la relación de cualquier tipo, si no es a través precisamente de una herramienta como pueda ser esta. Por tanto, ahí estamos, sí que es importante, lo destacaba María Ángeles, no sólo lo que estemos haciendo internamente como diputación, nosotros estamos ahora trabajando precisamente, bueno, pues en una aplicación que nos permita, de alguna manera, conectar todas las aplicaciones que cada una es de un padre y de una madre, y lógicamente, necesariamente, tenemos que hacer que eso se entienda, que ese lenguaje se produzca entre unas y otras para ir avanzando como dentro de la institución hacia la administración electrónica. Y luego hemos puesto a disposición de nuestros ayuntamientos, como lo ha hecho también la Diputación de Palencia, gestiona, que está dando también muy buenos resultados y que está permitiendo, bueno, que todos los ayuntamientos, de una manera sencilla, se puedan ir enganchando a esta dinámica. Hablaba también María Ángeles de la firma electrónica, bueno, pues la firma electrónica, ya hablo con muchos alcaldes y están encantados, están ya metidos en esa dinámica de poder firmar en cualquier sitio y en cualquier momento sus documentos, y yo creo que eso sí que es importante. Estamos sin lugar a dudas en un mundo complejo, fruto precisamente del avance de las nuevas tecnologías y lo más importante no es, yo creo, el que avancemos más o menos, sino que seamos capaces de interiorizar qué necesariamente tenemos que avanzar. Eso es lo verdaderamente esencial de todos estos procesos. Por eso, una jornada de este tipo yo creo que está muy bien traída para que todos los concejales, los alcaldes, bueno, pues todos nos podamos de alguna manera identificar con algo que es fundamental, que todos tenemos en muchos casos los mismos problemas, las mismas complejidades y que de alguna manera todos en foros de este tipo podemos irlo solventando de manera, pues, tranquila, pacífica. Agustín, tú como presidente de la Asociación de las Empresas Tecnológicas de Castilla y León, ¿crees que realmente las administraciones públicas y también las empresas, vamos a hablar también de las empresas, sector privado, están acometiendo con eficacia la transformación digital? Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias a Castilla y León Económica por la invitación. Y contestando un poco a tu pregunta, pues, sí y no, ¿no? Hay una parte que sí que está acometiendo. Además, bueno, en estos eventos, por suerte o por desgracia, siempre quien viene a hablar es quien ya lo está haciendo y quien lo está haciendo bien. Faltaría mucha gente que no se está haciendo a nivel de administración. Igual a nivel de empresa, ¿no? Ocurría lo mismo. ¿Por qué no se está haciendo? Bueno, no solo es un tema de presupuestos, no solo es un tema de integración. Por suerte, también por desgracia, Castilla y León tienen una tipología de región un tanto distinta, ¿no? Al resto del país somos una región muy grande, holográficamente difícil y con una atomización de municipios exagerada, ¿no? Prácticamente el 20% de los municipios de España. Eso conlleva, pues, evidentemente, que el llevar las nuevas tecnologías a todos estos centros, a todos estos entes, sea caro y sea complejo. Yo lo veo un poco más desde la empresa, pero evidentemente también es totalmente trasladable a la administración. Uno de los mayores problemas que se nos plantea para todo este tema de la transformación digital es que carecemos de la principal herramienta que es el canal. El canal, internet, en los grandes municipios no hay problema, llega en todos los sitios con una más o menos calidad, pero a nivel de los pequeños municipios la calidad donde llega, llega, pero en otros sitios realmente la calidad con la que llega no es lo suficiente para lo que es la edad digital, para la cantidad de servicios que queremos cargar o que queremos dar a los ciudadanos. Pues, contestándote, sí, en los grandes municipios y en los alfoces, no, en los pequeños pueblos alejados. A nivel de empresa, pues, exactamente lo mismo. Concretamente, ahora estamos un poquito alterados en el mundo empresarial, pues, desde que Iberband ha empezado a comunicar que retira el servicio, ¿no? En muchos municipios, realmente, en muchas empresas, va a ser su ruina, su ruina, se le está quitando el único canal o su única vía para poder acceder a una serie de servicios, a un modelo de negocio que demanda el mercado, que es el modelo del siglo XXI, o sea, hoy la empresa que no esté conectada, que no esté, que no esté internet, no existe. Y está pasando precisamente en empresas que están en un ámbito ya complicado, como es el mundo rural, ¿no? Se les está quitando, se les está cortando ese camino. Bueno, podemos decir que hay opciones, sí, hay opciones, pero, bueno, se discutir la calidad de lo que entendemos como una banda ancha de calidad y una banda ancha necesaria para los servicios que, por ejemplo, Víctor ha comentado antes en su presentación, esos servicios sin una banda ancha de calidad y de calidad hablamos de una velocidad mínima de 10 megas para arriba es imposible darlos. Sí, un poco, ¿cómo afrontáis votos desde la Diputación ese reto que está hablando Agustín, ¿no? De las zonas rurales, que haya buenos servicios, que haya buenas comunicaciones. Yo... Nos vamos a pelear, Jesús Julio y yo, por contestar esto, porque los dos somos unos. Pero yo, yo, es que aparte de alcalde veo por aquí operadores, ¿no? Y entonces, entonces sí que es importante lo que vamos a decir a continuación. Claro, todos los que estamos aquí, yo estoy convencido que creemos en el mundo rural. Muchos porque vivimos en él y otros porque queremos que exista el mundo rural. Creo que eso es una, es una afirmación en la cual creo que estamos todos de acuerdo. Pero el mundo rural va a seguir existiendo en tanto en cuanto seamos capaces de que las nuevas tecnologías lleguen al mundo rural. Es que comparto todo lo que decía mi compañero. Y esto que parece obvio, pues es la lucha permanente que me imagino la presidenta de la Diputación de Palencia tiene en su provincia y yo tengo en la de Valladolid. Esa es la realidad. Y si los operadores no van a los pueblos, pues en los pueblos se van a despoblar. La mayor causa de despoblación en este momento va a venir precisamente por las nuevas tecnologías. Esta es una realidad. Esto es así. ¿Y por qué? Pues porque hay unas personas que son nuestros hijos que necesitan las máquinas para poder hacer ocio. Y hay otras personas que somos nosotros que necesitamos las máquinas para poder hacer negocio. Y esta es una realidad incuestionable. Y hoy nuestro mundo rural, el mundo rural de Castilla y León, se alimenta desde un frente que podamos hacer contra la despoblación precisamente de lo que es las personas que van de manera estacional los fines de semana y durante el verano a nuestros pueblos. Si no tenemos ganada esta batalla, pues podemos estar hablando de administración electrónica y podemos estar hablando de lo que quieran, pero no vamos a llegar a ninguna meta. Por tanto, el que las operadoras colaboren. Y cuando digo que colaboren quiere decir que no tengan que poner ellos toda la carne en el asador. Pero sí que colaboren para que con las administraciones podamos llegar a todos los puntos. Y hablo de una provincia que en principio es una provincia en ese sentido bastante pacífica. Bastante pacífica. Pero no es suficientemente pacífica. Porque hay en muchas zonas de nuestros pueblos que hay zonas sombreadas. En la provincia de Valladolid. Y así nos metemos en otras provincias limítrofes con holografía montañosa complicada, como pueda ser en el mismo Palencia. Pues ya ni les cuento. Por tanto, ese es un reto y yo siempre lo digo. Quiero que cualquier pueblo de la provincia de Valladolid haya 4G como no haya en la calle Santiago. Porque el mismo derecho tiene el ciudadano que pasea por la calle Santiago que el vecino que pasa por la calle mayor o la calle real de su pueblo. Y esto es una realidad en la cual tenemos que trabajar todos de manera si queremos defender ese mundo al que yo me refería, ese mundo rural, ese mundo donde viven 15 millones de habitantes en España en este momento. Y esto es quizás el mayor de los retos que tenemos como sociedad desde el punto de vista de lo que estamos hablando. Solo por un poco hablar también de nuestro libro porque Jesús, Julio y yo compartimos y con otros muchos, todos los que apuestan por el medio rural comparten este discurso. Yo diría solo tres reflexiones. Primero, imaginémonos que el teléfono no hubiera llegado más que a las ciudades. Es que la revolución no son los datos, la revolución es la manera de comunicarse a la sociedad en este momento. Es el WhatsApp, es todo. Es absolutamente todo. O sea, imaginémonos que el teléfono no hubiera sido un servicio público. Vamos a obviar monopolio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pensémoslo, pensémoslo porque hubo un teléfono que todos, habrá muchos, no creo que muchos en esta sala, pero que se acuerden de que en los pueblos había una operadora con una centralita que llamaban y cogían en el teléfono, ¿no? Pues, es que, sinceramente, creo que estamos ante ese reto, ¿no? Es el reto y si el mundo rural tiene una oportunidad y eso lo tengo interiorizado en todos mis discursos, si hace 25 años hablábamos de medio rural con un horizonte más oscuro que ahora, ahora la oportunidad se la ha dado la conectividad y sinceramente creo que deberíamos ser conscientes que si la utilizamos en el medio urbano para el medio rural, o sea, en el medio urbano es una necesidad, es un instrumento del día a día, en el medio rural es su oportunidad. Creo que son dos conceptos y dos maneras de ver esto de una manera, como digo, diferente, no es que necesitemos ese mecanismo, es que es la oportunidad para poder desarrollar otras cuestiones, y yo la medida de edad probablemente aquí pues ninguno es nativo digital en esta sala, ¿no? Somos, como dice un compañero mío, inmigrantes digitales, pues yo soy una inmigrante digital pero muy convencida, pero muy convencida del discurso digital como oportunidad. Mi hijo, como bien ha dicho Jesús Julio, pues no le tenemos que convencer nadie de la bondad de esta transformación, pero es que nosotros que somos inmigrantes digitales tenemos que liderar la transformación, todavía es más complicado y como lo tenemos que liderar, pues cuando hablamos de nuestras administraciones y doy un salto ahí, Jesús Julio, probablemente estamos en un proceso de transformación que lo que más cuesta es liderar eso de arriba a abajo, no porque nosotros no estemos convencidos que lo estamos y lo estamos impulsando, sino porque tenemos una administración que no tiene una estructura específica para esa transformación, porque nadie pensó cuando se organizó la Diputación de Palencia en que tenía que ser y tenía que tener una estructura específica para liderar este cambio, porque no somos capaces con la media de edad que tenemos en nuestras propias administraciones de imbuir de esta necesidad y que además de esta necesidad rápida, o sea, esto no es una necesidad de que empecemos y ahora estemos otros 15 años en intentar transformar esto porque perderemos el tren, sino la rapidez con la que se transforma la sociedad fuera de la administración, pues tenemos que intentar un poco convencer dentro y fuera de que la administración es la primera que tiene que liderar y que tiene que participar en este cambio y yo la tercera dificultad que diría es que el problema fundamental de la transformación en la administración es que al final primero nuestros funcionarios estamos todo el día formando pero que al final ¿qué hacemos? Lo mismo que hacíamos en papel de forma telemática y eso no sirve hay que racionalizar los procesos hay que establecer procesos directamente para la transformación digital y no basta con que a mí me llegue una cosa al registro electrónico y ¿qué es lo que hago? No la tramito en papel la imprimo y empiezo la tramitación en papel de nuevo por lo tanto quiero decir que nos queda mucho por hacer y tenemos que ser nosotros mismos los que digamos me llega al registro electrónico y no hay papel lo siento pero tú y yo nos van a sacar la tarjeta porque no hay papel pero quiero decir que así como hay personas que a lo mejor estamos muy convencidos porque sabemos cuál es la oportunidad para nuestros ciudadanos y para nuestro territorio pero nos tenemos que convencer todos y se reía Jesús Julio digo si yo tengo sentados aquí a todos los operadores de Castilla y León y que a algunos les conozco con nombres y apellidos y eso no es una casualidad eso es la implicación que tenemos y a Jesús Julio le pasará igual que tenemos a nivel personal porque creemos que este es nuestro reto y debería ser el reto de la sociedad de Castilla y León si queremos avanzar los operadores tienen muchas dificultades pero la mayor dificultad es que si tuvieran mucha población en todos los sitios donde nosotros queremos que lleguen pues sería negocio y no tendríamos que convencerles porque vendrían ellos a convencernos a nosotros pero bueno yo creo que ahí tendremos que ponernos yo creo que en esa mentalidad si el teléfono llegó y ha llegado y todos tenemos un teléfono y ahora fíjate no necesitamos ni la línea del despliegue que hubo en sus años pues tenemos que tener la capacidad no solo de que estamos dando un servicio sino que es un servicio público ahora mismo es que no podemos prestar servicios ni la población ya no es que no pueda ir el fin de semana es que no puede estar allí si no está conectado ¿cómo vamos a hacer explotaciones agrarias inteligentes? ¿cómo vamos a desarrollar empresas en nuestro sector primario vinculados a las nuevas tecnologías? ahora inversiones en regadío importantísimas ¿cómo vas a manejar tu regadío con un smartphone si no tienes cobertura? o sea quiero decir que todo ese panel está ahí que no todo tiene que pasar por la fibra también lo sabemos pero es que entre la fibra y no poder hablar creo vuelvo a lo mismo hay un trecho muy importante y que creo que todos sabemos un poco en esta sala que hay una solución para cada necesidad ¿no? decía pues estoy segura que estos señores ya la saben bueno muchas gracias yo no quiero insistir porque este es un tema que me llevaría mucho tiempo bueno yo creo que luego por alusiones en el turno de preguntas alguno de los operadores tendrá que decir algo Agustín entonces ¿tú crees que estamos preparados para la transformación digital? ¿y quién lo debería de promover? ¿la iniciativa privada? ¿la iniciativa pública? bueno preparado sí sí estamos preparados las tecnologías existen las conocemos los profesionales del sector creo que las manejan las saben implantar saben formar saben sensibilizar y no quiero ser reiterativo pero es verdad que al final lo que falta un poco es la otra parte ¿no? también es un poquito complejo el sistema el sistema de administraciones que tenemos en en general en España ¿no? son tres administraciones tienes que pasar por tres tres barreras diferentes cada una con su no sé decir con su sistema que muchas veces no son compatibles no son no son traspasables el sistema de administración general del estado no cuadra con el de la administración regional y la administración regional no encaja con el de las administraciones locales ¿no? incluso podríamos meter una cuarta ¿no? si metemos la diputación de por medio ¿no? como como saco de los entes más pequeños ¿no? entonces eso es una principal barrera cuando estamos hablando de Big Data estamos hablando de Open Data traspasar esos datos que al final tienen que bajar en cascada de una administración hasta otra nos encontramos con la barrera de los sistemas muchas veces no son compatibles muchas veces no se pueden traspasar o incluso porque no hay relación ni siquiera entre las administraciones ¿no? lo hemos visto no solo en el ámbito tecnológico en el ámbito de los datos en el ámbito de los procedimientos administrativos sino en todo ¿no? nos pasa muchas veces a nivel de regiones con los temas sanitarios nos pasa con los temas legales donde pasar determinada información es una forma compleja ¿cómo se podría solucionar? pues principalmente habría que unificar no sé las leyes o la gente que nos legisla yo le propondría que en alguna ocasión se sentara con las empresas del sector ¿no? muchas veces para tratar de hacer un sistema que fuera único y que fuera igual para todos los ciudadanos de España el problema es eso que en función de donde vivas ya no vamos a hablar de los diferentes tipos de dispositivos pero sí que tenemos diferente administración electrónica o diferentes niveles de administración electrónica hay gente que está muy integrada que la mayoría el 80-90% de sus procedimientos los hace a través de la administración electrónica y hay otras regiones donde no se llega ni al 20% de los procedimientos eso a nivel ciudadano está generando una gran desigualdad en Castilla y León pasa un poquito eso estamos la gente de los pequeños municipios cuando tiene que acceder a hacer cualquier tipo de acto administrativo se le pagará una multa pedir una licencia el problema no es que no existe el procedimiento que existe porque las imputaciones tienen sus herramientas para hacerlo pero el problema que tiene ese señor por lo menos otra vez un poquito también es que no puede conectarse porque no tiene el suficiente ancho de banda porque su teléfono no conecta porque su conexión se corta porque su 3G no le llega porque vive en la parte baja del pueblo y aparte de eso también la formación estamos hablando de que la población en el ámbito rural es mayor es una edad bastante alta y no se han hecho campañas ni se ha hecho sensibilización ni formación a estas personas parece que estamos más esperando que a ver si pasa el tiempo si van desapareciendo más que realmente preocuparnos en formarlos y tratar de llevar a una población nueva gente joven y empresas que se implanten en el ámbito rural si estáis de acuerdo con eso María Ángeles Jesús Julio que no hay formación en la población rural para utilizar nuevas tecnologías yo diría que primero sí que ha habido formación y segundo que es que se funciona de otra manera es que con que hubiera banda ancha para que el secretario o la persona que trabaja en el ayuntamiento eche una mano en un pueblo de 20 habitantes tampoco hace falta que tengamos un nivel de formación es que allí con que tuviéramos ha habido telecentros me va a perdonar mi compañero que seguro que en Valladolid igual ha habido telecentros donde se ha hecho formación a personas del medio rural se sigue haciendo en colaboración con los propios ayuntamientos que se solicitan formación en habilidades y en conocimientos de usuario como es lógico digitales pero pero sí que digamos nosotros yo creo que en general las diputaciones y los ayuntamientos han sido muy sensibles a la formación pero no nos tenemos que olvidar primero que tenemos una población con un nivel de edad muy envejecida que solo el que realmente tiene un interés muy importante acude a esa formación y segundo que muchísimas cosas iba a decir de tramitación no el usuario que quiere hablar si me permites con su hijo con su amigo etcétera muchísimas cuestiones de tramitación se resolverían a través de los propios empleados públicos que se tienen en los propios ayuntamientos que de hecho pues es el mejor servicio que se da y la mayoría de los alcaldes por no decir el 100% van a cursos de formación han aprendido a funcionar y a trabajar con el gestiona y no nos olvidemos que la mayoría de ellos son alcaldes y personas con responsabilidad responsabilidad en formación y en el uso de las nuevas tecnologías y que no tienen sueldo que trabajan en sus municipios sin sueldo ninguno o sea se incorporan a toda esa mejora de gestión de forma voluntaria en beneficio de sus ayuntamientos y de sus vecinos por eso yo sí que creo que hay formación pero tenemos unas características de población que dificultan ese impulso y segundo pues que incluso las personas que pueden ayudar a la población pues se ven con muchas dificultades y volvemos diré mirad esta señora es una pesada pero volvemos las mayores dificultades son de conectividad sí José Julio el tema de la formación bueno pues sí ahora sí no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María Ángeles la hemos hecho y la seguimos haciendo o sea que la formación nosotros aquí en la diputación a través de las aulas de cultura 3.500 alumnos al año de media bueno pues muchos de esos cursos y muchas de esas personas precisamente lo que se están formando es pues en eso en relacionarse con las nuevas tecnologías conocer lo elemental de las nuevas tecnologías como primer paso se está haciendo hay que seguir haciéndola eso 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 es evidente el problema de concienciación es importantísimo pero es mucho más importante el otro problema el problema del sustrato de lo que no vemos de la banda ancha de lo que necesariamente necesitamos para poder seguir hablando de todo esto y llegar a la administración electrónica bueno pues eso esa es una realidad en la cual repito tenemos que ser insistentes lo hemos hecho con anterioridad y lo seguiremos siendo insistentes con los operadores insistentes con el conjunto de administraciones con la Junta de Castilla y León con la propia administración del Estado ahí tenemos muchísimo que avanzar todavía a pesar de que se ha avanzado mucho pero todavía queda mucho por hacer muy bien para no irnos mucho del horario abrimos el turno de preguntas yo creo que por alusiones alguien puede intervenir no sé si algún representante de los operadores algo que tenga que decir porque parece que están aquí un poco como los malos las películas creo que Miguel Ángel García director territorial de Vodafone en Castilla y León quiere contar algo sí por alusiones que bueno por dar solo algunos datos de Vodafone en la comunidad tenemos la red más extensa de fibra y también la red más extensa de 4G perdona María Ángeles no me sé de memoria los datos de Valladolid digo de la provincia de Palencia y seguimos en ello pero el otro día me pidió un medio los datos de Valladolid y en 4G tenemos más del 91% de la población cubierta población que es un territorio bueno sí pero la gente generalmente habla habla desde donde vives que es decir y hablamos de población hablamos de donde se concentra donde se concentra la gente por dar más por dar más datos en el presupuesto de este año para Castilla y León llevamos más de 100 nodos para dar nueva cobertura de voz de 3G y de 4G entonces el esfuerzo yo creo que hemos hecho es importante y lo vamos a seguir haciendo muy bien creo que sí ahí hay otra pregunta y ahí si nos puede decir el nombre y sí hola buenos días soy Goyo alcalde de Padiernos un pueblecito de Ávila y simplemente haré una anécdota en referencia a esto es verdad que no llega bien la banda la banda ancha yo he hecho un curso de informática a los mayores del pueblo y la verdad que se me saltaban las lágrimas cuando veo una señora de 78 años dice voy a poner un correo a mi nieta y eso es que es que de verdad se saltan las lágrimas a la gente por lo menos a mí no lo sé yo eso lo conseguí a través de un vecino que es forense informático tenía su red inalámbrica y nos cedió esa red inalámbrica para poder hacer el curso simplemente esta anécdota muy bien pues bueno esa es una realidad que existe alguna otra pregunta ahí creo por lo menos de silla soy Arsenio Tejedor soy un concejal del ayuntamiento de Torquemada de Palencia y me siento muy orgulloso de estar con vosotros señores de Vodafone ¿por qué se nos cae tantas veces tantas veces la cobertura en los pueblos? ¿por qué no llega por ejemplo en Torquemada que es un pueblo llano que no hay ninguna cuesta y la Guardia Civil lo tiene el ayuntamiento a medias el centro de médico hay veces que no hay forma de generar recetas llamamos a Vodafone Vodafone dice que depende de Movistar Movistar que si no sé qué no, así no funcionamos tengo una queja presentada a Vodafone y quiero respuesta muy bien espera no, no espera bien Ángel no, no espera como no es el tema no es Vodafone ni por qué hay problemas con Torquemada luego hay un vino español y se lo explicas no, no, no el vino español no porque soy astemio me llamo Arsenio pero soy astemio con el agua la Coca-Cola se lo explicas porque no tampoco así le damos tiempo a que consulte con los técnicos les envíes un WhatsApp qué pasa con Torquemada con esa cobertura alguna pregunta más ahí buenos días soy Alberto Piedra director general de Skyfield somos el único operador satélite que existe en Castilla y León y me sorprende varias cosas de las que oigo a día de hoy se puede dar cobertura al 99% de la población de Castilla y León dándoles una velocidad de 22 por 6 cosa que me sorprende que el representante y presidente de Etical dice que hay problemas cuando hasta ahora éramos socios de Etical me ha sorprendido un poquito habiendo un operador regional que sí garantiza el 99% de esa cobertura en internet no en telefonía móvil sino en internet esa transferencia que hablan de la transferencia de los datos de los ayuntamientos si lo quieren lo tienen y el propio representante de Etical decía que desaparece Iberband y que parece que el mundo se cae no sé por qué sabemos tecnologías alternativas hablamos como si solo existe la fibra sabe alguien lo que es el LTE sabe alguien lo que es el WIMAS habéis hablado de tecnologías alternativas creo que hay muchas soluciones y se puede dar el 100% de la solución a toda la población de Castilla y León lo que hay que abrirse al igual que se abre una transformación digital es que existen cosas mucho más allá de lo que es la mera fibra mucho más allá del 4G hay nuevas tecnologías las cuales garantizan el 100% esa conexión tanto a los pueblos como a los ciudadanos muy bien muchas gracias no sé si quieres decir algo a Justin no bueno simplemente el satélite se conoce yo no me voy a entrar en valorar la calidad del servicio o dejarla de valorar porque no lo vamos si lo he probado o lo he sufrido directamente a nivel personal y realmente bueno pues ahí está la dirección general de telecomunicaciones que lo tiene ofrecido y además lo tiene subvencionada de instalación y no se instala no se instala no porque no se conozca no se instala porque realmente creo que no, no es el coste porque está subvencionado realmente el coste el coste es similar al de cualquier línea lo que era hiperbando lo que es una línea de DSL normal y corriente ¿cuál? perdón la instalación sí la instalación sí evidentemente la cuota no la cuota la pagas igual a la DSL no, no es similar a la de una cuota DSL o de no, no sé cuánto cobráis de cuota más o menos 30 euros exactamente igual que una DSL o que una pero realmente el problema del satélite es que muchas veces no se conoce no lo habéis dado no os habéis preocupado en darlo a conocer ni en llevarlo ni a las empresas ni a las administraciones la dirección de telecomunicaciones el año pasado va a cumplirse ahora un año se hizo una ronda por las nueve diputaciones en las cuales se convocó a alcaldes y demás para darles a conocer no solamente satélites sino soluciones alternativas este año según tengo noticias se va a volver a repetir o sea he de decir que gracias a la dirección general de telecomunicaciones de la Junta de Castilla y León hay opciones y la gente conoce opciones ¿cuál es el problema de esas opciones? si los alcaldes que van y ahí tienen que ser partícipes van a esas reuniones no lo trasladan a sus vecinos porque ellos lo que quieren es como yo quiero clines pero no quiero clines no quiero unos pañuelos de papel si lo que decimos es que queremos fibra óptica evidentemente y hay operadores como acaba de hablar ahora Vodafone hay sitios que por la orografía castellana va a ser imposible que llegue la fibra pero es que es imposible no es una cuestión de viabilidad económica es que no se puede de hecho en León se ha parado porque tiene que pasar a través de un paraje natural y llevan parado para llegar a la conexión de la estación de esquí de San Isidro ¿y cómo está conectada la estación de esquí de San Isidro para dar cobertura digital? por satélite ¿y cómo está conectada? 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 Muy bien si os parece lo dejamos aquí porque estamos acumulando mucho retraso además hay personas que se tienen que ir yo creo que se ha merecido un aplauso a nuestros ponentes hola un agua español pues ahí podréis continuar intercambiando opiniones bueno para la segunda conferencia titulada retos de la rehabilitación energética y las smart cities en la próxima década década perdón contamos con la presencia de Javier Bonilla jefe del área de desarrollo de negocio del centro tecnológico de acción a construcción Javier es ingeniero de caminos, canales y puertos y cuenta con una gran experiencia en la preparación y gestión de proyectos de investigación financiados por la Comisión Europea habiendo intervenido en varios de ellos relacionados con la rehabilitación energética y smart city como responsable de asuntos europeos internacionales del centro de I+.D participa activamente en diferentes asociaciones que promueven la actividad innovadora en construcción y coordina actualmente el comité de eficiencia energética en edificación dentro de la plataforma tecnológica europea de la construcción Javier Buenas tardes ya a todos lo primero agradecer evidentemente a la Federación Regional de Municipios y Provincias y a Castilla y León Económica la invitación y el haber organizado este foro que ya se ha visto casi bastante interesante y con bastante debate del público no voy a discutir evidentemente de la importancia de las telecomunicaciones de las tecnologías de la información y de la digitalización dentro del ámbito de una smart city de hecho seguramente a la mayoría cuando se le pregunta por una smart city siempre piensa en eso pero sí que me gustaría llamar un poco la atención ya que como antes ha comentado el colega del corte inglés y colega de carrera cuando nos levantamos empezamos miramos el móvil mientras desayunamos nos vamos a trabajar a la oficina salimos de la oficina nos vamos a bueno a lo que sea volvemos a casa y la mayor parte del día la pasamos entre cuatro paredes muy bien la digitalización y la transformación digital pero en el fondo cuando estamos entre cuatro paredes cuando estamos en nuestro domicilio o cuando estamos en nuestra oficina creo que todos nos gusta vivir en un ambiente confortable en un ambiente energético y aparte sí que han comentado antes que evidentemente dentro de toda la smart city dentro de todo lo que se habla es necesario reducir las emisiones de CO2 reducir el consumo energético mejorar la eficiencia energética de las ciudades y de y de nuestros pueblos o de nuestros municipios también y todo eso sin los edificios y sin actuar sobre los edificios por mucho que digitaliza digitaliza digitalicemos o que hagamos llegar la fibra óptica o el satélite a nuestros pueblos en el fondo seguimos teniendo que tratar los edificios y muchas veces nos olvidamos de ellos bueno estas dos primeras slides casi me da miedo presentarlas por el debate entre población territorio y demás pero bueno simplemente dos cifras es algo que es bastante evidente y es que desde prácticamente desde los años 50 se vive un proceso de urbanización o de traslado hacia zonas urbanas eso sí que es es un hecho por mucho que sea población frente a territorio sin entrar en esa solicitud pero aproximadamente ahora mismo más del 50% de la población vive en un entorno urbano en una ciudad y el crecimiento sigue de manera que se espera que a nivel mundial hasta 2050 aproximadamente casi dos tercios de la población mundial va a vivir en una población y en España no estamos alejados de ellos yo diría según datos del Instituto Nacional de Estadística aproximadamente el 80% de la población española reside en núcleos mayores de 10.000 habitantes evidentemente esto no quiere decir que nos tengamos que olvidar del otro 20% que vive en núcleos menores de 20.000 habitantes pero es un hecho que se está tendiendo hacia poblaciones hacia ciudades urbanas lo que implica unas nuevas necesidades en estos entornos que se van generando en estas ampliaciones de las ciudades se necesitan mejores infraestructuras se necesitan evidentemente soluciones que den respuesta a la digitalización se necesitan energías limpias que provean de energía a esas ciudades se necesita disminuir la contaminación en definitiva al final lo que se necesitan es más eficientes y sostenibles y los edificios son una buena parte de los componentes de esa ciudad sobre los que hay que actuar y desde el sector privado evidentemente tenemos una oportunidad de convertir todas estas nuevas necesidades en generación de negocio y esa generación de negocio se va a trasladar en generación de empleo y en una mejora del rendimiento económico para la población desde las administraciones públicas tienen una gran oportunidad también de promover unas ciudades donde sus ciudadanos vivan de una manera mucho más contenta o confortable hemos hablado mucho de Smart Cities simplemente por terminar de poner un poco en el hilo bueno al final una Smart City incorpora tecnologías innovadoras procesos servicios para garantizar sostenibilidad energética y medioambiental hay muchos componentes dentro de una Smart City y seguro que hay muchos que ni siquiera están aquí incluidos porque al final cada una Smart City cada persona que le pregunta seguro que tiene una definición o ve unos parámetros distintos pero en general hay un consenso que dentro de una Smart City se tiene que tener en cuenta como se ha dicho el healthcare el cuidado la salud se tiene que proveer de servicios de gobierno inteligente de educación inteligente servicios al ciudadano servicios de movilidad inteligente de infraestructura como plataformas al ciudadano de información de gestión de las tecnologías y de la comunicación pero también por supuesto se tiene que hablar de Smart Energy de energía eficiente y de Smart Buildings que es un poco en lo que vamos a tratar en cómo convertir los edificios en los que estamos en eficientemente energéticos y nosotros desde ACCIONA pues como empresa a través de las distintas líneas de negocio pues tratamos no todos pero buena parte de esos edificios evidentemente desde la parte de construcción tratamos más con los edificios y con el desarrollo urbano y con las infraestructuras propiamente dichas pero por ejemplo pues desde Servi se trata con temas de movilidad inteligente de gestión energética o de energía pues desde la provisión de generación energética a las ciudades como hemos comentado antes el 40% si estamos hablando de que hay que reducir emisiones de CO2 y de que hay que consumir y que hay que reducir bueno el consumo energético en general esto sin actuar sobre los edificios es imposible ya que aproximadamente el 40% del consumo energético procede de los edificios estos son datos estadísticos medidos contrastados es decir si no tratamos sobre los edificios es muy difícil que podamos tener una smart city verdadera y esto lo sabe Europa y desde Europa se promueven distintas iniciativas para promover la eficiencia energética en la edificación nuestro final va en cascada y desde Europa pues bueno se desarrolla o invierte Europa en desarrollar o en que las empresas y los centros tecnológicos y las universidades europeas desarrollen tecnología en eficiencia energética ya que hay tecnología existente hoy pero también hay tecnología que hay que desarrollar para seguir mejorando de cara al futuro y también en un punto de encuentro a través de la European Innovation Partnership para poner conjunto a las distintas smart cities and communities crear digamos puntos de encuentro crear las necesidades identificar un poco las tendencias que deben jugar evidentemente y ya entrando un poco más en lo que son los edificios propiamente dicho al final como siempre Europa legisla y hay legislación sobre la eficiencia energética y sobre particularmente sobre la rehabilitación energética ya que nos iremos las ciudades están el proceso de urbanización se ha ido dando sí desde el año 2000 sobre todo a partir del 2006 el código técnico es muy restrictivo y ya los edificios nuevos que se desarrollan evidentemente son bastante eficientemente energéticos pero hay más de 26 millones de viviendas construidas actualmente yo creo que el modelo chino de derribo la vivienda y la hago de nuevo no es el más adecuado ni para los que viven en ellas ni para la población con lo cual lo que tengo que actuar es sobre la vivienda en sí y desde el 26 millones de viviendas hasta aproximadamente un 60% que fueron construidas antes del 79 antes de que hubiera ninguna norma técnica relativa a energía o a eficiencia energética en edificación lo cual implica que son viviendas que no tienen ningún tipo de aislamiento ningún tipo de cámara de aire pues prácticamente es como salir en manga corta en invierno en Valladolid yo creo que a nadie se le ocurre pero sin embargo puedes vivir en una vivienda así parece que a nadie le importa realmente o que con poner la calefacción a tope sobra cuando realmente puedes hacer mucho con una inversión relativamente reducida pero bueno un poco la norma directiva europea que se propuso y que luego se trasladó a las comunidades bueno a las comunidades a los países y que los países tienen que adoptar y que me parece que en España adoptamos un pelín como siempre apurando plazos al final una de las conclusiones más importantes que dice es que para cumplir Europa tiene unos objetivos para el 2020 de un 20% de aporte de renovables un 20% de reducir emisiones y un 20% de reducir consumo energético para reducir consumo energético lo que dice es que la rehabilitación energética debe de incrementar una tasa de global de un 0,3% hasta aproximadamente por lo menos un 1,5% anual de viviendas rehabilitadas estas son dos imágenes aleatorias de dos barrios o de dos ciudades españolas pero que prácticamente en cada ciudad encontramos multitud de barrios o varios barrios que los edificios son replicables totalmente son tipologías edificatorias con un mercado potencial que puede superar incluso los 20 millones de viviendas en donde la solución técnica es totalmente replicable y donde es verdad que existen ayudas para la rehabilitación pero como siempre muchas veces o es difícil acceder a ellas para las viviendas o por lo que sea o por distintas razones que ahora vamos a intentar ver no se acaba de cuajar no acaba de ponerse en marcha este mercado frente a otro evidentemente hay numerosos agentes de intervinientes o sea por como tenemos nuestras ciudades prácticamente cada vivienda es de un propietario entonces esto significa que para cometer esta rehabilitación si no se obliga si no se promueve mayormente desde las entidades públicas ya directamente cuando llegas a los propietarios poner de acuerdo y que por iniciativa propia lo hagan es bastante difícil muchas veces falta de información de educación o de concienciación aquí hay una parte que es real mientras que hay otra parte por ejemplo las ventanas aparte por ayudas y eso prácticamente todo el mundo en su día o puso una doble ventana o cambió las ventanas o actuó sobre ellas cuando una ventana al final de un edificio es un 30% del edificio un 40% o un 20% en función de cada edificio es decir tienes un 60% un 70% del resto de superficie del edificio sobre el que no has actuado y por donde se te está yendo todo el calor o por donde se te está entrando todo el calor en verano y solo te has preocupado de una pequeña parte porque claro es la parte de tu vivienda mientras que sobre el global del edificio que al final es donde vives parece que no importa actuar es evidente que se requiere una inversión inicial esto es como todo pero existen mecanismos existen ayudas pero evidentemente es necesario también simplificar esos mecanismos es también conveniente que poner de acuerdo a las entidades que no tengan que ir voy a la ventanilla del IDAE pero también busco en los ayuntamientos y busco en fomento sino que intentar facilitar que eso pueda llegar más fácilmente nosotros un poco como vemos nuestro planteamiento es intentar actuar dotando de una solución integrada que podamos colaborar y ayudar a las entidades o a los organismos públicos en toda la etapa de planeamiento en desarrollar metodologías que permitan rehabilitar grandes núcleos urbanos de una manera integrada no edificio por edificio y evidentemente pues bueno en toda la planificación en todas las labores de diseño de construcción hoy en día en la actualidad hay soluciones técnicas para rehabilitar este tipo de actuaciones y son muy eficientes y con unos costes relativamente razonables razonables quiere decir que todo el mundo se cambia su coche y se gasta 15.000 euros en un coche nuevo pero parece que gastar eso en rehabilitar un edificio es como no sé como tirar el dinero cuando a lo mejor realmente estás tirándolo más en exceso de calefacción o si no puedes tener la calefacción encendida al nivel que requieres realmente lo que estás es viviendo incómodo pero es más importante a veces tener el coche que vivir en una vivienda eficientemente energética pero bueno básicamente los elementos sobre los que se actúa evidentemente es la fachada y la cubierta que es lo que compone el envolvente del edificio las ventanas en muchos casos cambiadas en otras no de todo eficiente y por supuesto tenemos que tener en cuenta la integración de energías renovables de elementos sobre ambiente intentar que la contribución energética sea cada vez mediante energías más limpias básicamente al final si a partir de se pueden llegar a componer modelos entre económicos energéticos donde el consumo que tú estás realizando hoy e incluso la inversión requerida se puede buscar instrumentos de financiación de manera que durante el periodo en el que estás amortizando esa financiación la vez que has rehabilitado el edificio tu demanda va a bajar entre un 40% un 50% incluso con medidas bastante sencillas lo cual se ve reflejado a posteriori en la factura buscar el mecanismo o la solución técnica que permita que ese periodo de amortización lo estás digamos manteniendo tu nivel pasado de gasto pero amortizando la inversión que has realizado para una vez terminado eso realmente ya tu consumo energético y tu factura va a ser inferior aparte de otras ventajas adicionales como os he comentado antes bueno mecanismos como el IBI vamos a facilitar que aquellas personas que han invertido y que han trabajado en mejorar y en convertir sus edificios en eficientemente energéticos tengan una prima sobre el IBI o siendo un poco más radical aquellos que no lo hagan vamos a ponerles una penalización sobre el IBI a veces eso es que se aprende más a base de castigo que a base de incentivos positivos pero bueno se pueden ver varios mecanismos evidentemente el valor relativo de tu vivienda una vez rehabilitada y sobre todo en comparación con el resto de las viviendas que no están rehabilitadas tu vivienda se revaloriza y esto se ve muy claramente en esta foto esto es un antes y un después pero por ejemplo esto es en esta misma zona es una zona de Madrid hay un se actuó sobre el el ayuntamiento se hizo una promoción de actuación sobre las viviendas pero no era obligatorio hubo muchas que se adherieron y hubo muchas que se adherieron a posterior y por efecto de llamada veo a mi vecino y oye esto no tiene tan mala pinta entonces me adhiero mientras que hubo muchos otros que no realmente si tú vas a esa zona y buscas una vivienda pues claro yo creo que todo el mundo prefiere vivir en la de abajo prefiere vivir en una vivienda rehabilitada en una vivienda que va a estar más a gusto que en una vivienda de arriba entonces al final esta persona esa inversión incluso en un momento de compraventa va a revalorizar esa inversión mayormente o va a tener más facilidades de poner esa vivienda en el mercado que una persona que está en una vivienda sin rehabilitada voy a ir terminando ya para dejar tiempo para la mesa de debate pero sí que es verdad que Valladolid por lo menos es una ciudad que a nivel de Smart City no solo a nivel de edificación sino del resto de componentes bueno pues se puede considerar un modelo de un ejemplo y no es por estar aquí sino porque es verdad y además colaboramos con ellos en varios proyectos a través de estos fondos europeos que hemos comentado anteriormente donde se promueven realmente modelos de regeneración urbana tanto en el ámbito de energía como en el hábito de la movilidad como en el ámbito de las tecnologías de la información y de plataformas de ciudadano para mejorar pues un poco la sostenibilidad de las ciudades para mejorar la Valladolid en sí entonces bueno esto en particular es un proyecto que está cofinanciado por Europa donde se están haciendo distintas actuaciones tanto a nivel energético como a nivel de movilidad como hemos comentado por ejemplo a nivel energético hay una actuación planificada sobre el distrito de Fasa que es verdad que llevamos mucho y esto bueno es un ejemplo de lo bueno y también de lo complicado que a veces resulta todo a favor está cofinanciado por Europa con fondos europeos el ayuntamiento comprometió también una partida para ayudar a esos vecinos a reducir la inversión necesaria aparte bueno también hay una central de distrito digamos todas las condiciones son favorables y en así estamos tardando o se han tardado casi dos años en conseguir firmar los contratos y empezar a sacar adelante lo que es la rehabilitación en sí entonces claro todo eso si ahora de repente quitamos ayudas empezamos a quitar ayudas pues todavía hoy en día es complicado por eso digo que es necesario adoptar políticas que fomenten este tipo de actuación entonces pues aquí se ha quedado ahora parecía que se había quedado bloqueado pues evidentemente lo que se va a realizar es la cometida de rehabilitar 20 edificios eficientemente de una manera eficiente energética con la tecnología como os he hablado anteriormente también actualmente el distrito está alimentado con dos centrales de generación una de gas y otra de bueno de fuel y lo que se va a sustituir es una de ellas se va a integrar biomasa así que se dejará una de backup por si acaso pero en principio con las actuaciones que se van a realizar sobre los edificios simplemente con la integración de biomasa va a ser suficiente para alimentar energéticamente el edificio aparte de instalación de contadores individuales que eso es bueno es obligatorio pero también de elementos para poder controlar la energía de las viviendas cada ciudadano y bueno pues esto como hemos dicho anteriormente es un proyecto europeo donde participamos tanto nosotros como Veolia que aporta la parte de la central de distrito en biomasa con Cartif que lidera el proyecto que es un centro tecnológico aquí en Valladolid y evidentemente con la colaboración del ayuntamiento de Valladolid y también de la comisión europea en este caso esto todavía son infografías porque todavía pues bueno estamos pendientes de poder arrancar que ya hemos dicho que es un proceso de negociación pero básicamente esto es un ejemplo un edificio hoy y esto es un ejemplo de cómo quedará en el futuro con esto bueno me lo voy a saltar también hay evidentemente esto es lo que se hace hoy pero hay que seguir trabajando porque no todos los edificios se pueden rehabilitar con la misma tecnología necesaria y desarrollar nuevas tecnologías que permitan llegar más allá de esa reducción del 50% o que permita actuar sobre edificios en el patrimonio histórico donde claro evidentemente un edificio de un patrimonio histórico no puedes llegar y colocar una placa de aislamiento dentro de la fachada entonces hay que buscar nueva tecnología que también permita que edificios que no puedas actuar sobre el envolvente puedan ser eficientemente energéticos o sistemas de material de cambio de fase o de generación energética o por ejemplo como os he comentado pues también trabajamos en temas de nuevos sistemas de movilidad urbana por ejemplo pues esto es en una ciudad en Polonia en Gransk una plataforma para la integración y cooperación entre sistemas urbanos en temas de vialidad entonces para concluir un poco lo que como hemos comentado que evidentemente el foro ya se sabía que iba a ser muy smart city pero querer un poco llamar la atención sobre que la digitalización es muy importante pero que también es importante donde vivimos y que es necesario también hacer una campaña para intentar mejorar esos edificios a través de incentivos o a través de intervenciones en política normativa y por supuesto a través de que el ciudadano se conciencie para ello pues lógicamente hace falta que tanto la empresa privada como el sector público trabajemos conjuntamente en realizar esa concienciación y en realizar esa labor de apoyo y de dar a conocer al ciudadano la importancia del campo de eficiencia energética evidentemente lanzando programas que fomenten y fomenten el efecto multiplicador de los recursos que se doten actuando como ejemplos como agentes ejemplificadores es decir sí que los edificios públicos están obligados a hacer una relativa tasa de rehabilitación anual pero que no se queden lo mínimo exigible para cumplir con la ley que vayan más allá que den ejemplo que muchas veces nos quedamos en cambio bombillas que con esto cumplo y nos olvidamos de que realmente si damos ejemplo es más fácil que también nos intenten copiar y que nos intenten imitar incentivando positivamente la rehabilitación o en el peor de los casos penalizando si fuera necesario muchas gracias muchas gracias por tu exposición Javier damos paso a la segunda mesa redonda para hablar de Smart City contamos con la presencia de Javier Lacalle que es el alcalde de Burgos Oscar Puente alcalde de Valladolid y Roberto Mariscal que es responsable de innovación de Iberdrola España Bueno Javier Burgos es uno de los municipios fundadores de la red española de ciudades inteligentes y está siendo mi activo en transporte y movilidad urbana ¿os puedes explicar un poco que estáis haciendo en este ámbito? Bueno en primer lugar sí estamos en punto ahí en la parte sí funciona mejor es evidente que funciona está en horas altas aquí el alcalde de Valladolid y es evidente que funciona mejor su micrófono que el mío bueno en primer lugar buenas tardes a todos los compañeros de distintos ayuntamientos de distintos lugares de Castileo y por entrar directamente en materia y más allá de agradecer la invitación a Valentín Alfonso y a todos los que estéis en la directiva de la FREN en el día a día centrándonos directamente entrando en materia me haces una pregunta muy concreta y es verdad yo creo que dentro de la sostenibilidad dentro de la eficiencia energética y dentro de esa apuesta que yo creo que estamos haciendo desde todas las administraciones hay una parte importante y esa parte importante que es precisamente todo lo que se refiere al transporte en el transporte nosotros los últimos pasos que hemos estado dando y además matiza una cuestión cuando estamos hablando de esa sostenibilidad de esa eficiencia energética nosotros desde luego nos lo hemos planteado no como acciones concretas y aisladas sino como un concepto global dentro un poco de la línea de trabajo del ayuntamiento en todos los ámbitos es decir estar haciendo actuaciones digamos concretas pero sobre todo aisladas no tiene desde luego ningún tipo de ningún tipo de sentido y efectivamente dentro de esa línea el transporte entendemos que es algo prioritario fundamental y hemos dado algunos pasos muy concretos sobre todo en los últimos tiempos cuando hablamos de la adquisición de uno de los vehículos eléctricos tenemos en estos momentos acabamos de adquirir cuatro vehículos eléctricos para los profesionales para los trabajadores del ayuntamiento en todos los desplazamientos que haya que hacer a distintos lugares de la ciudad o incluso también en alguna salida a otros municipios con lo que eso significa desde el punto de vista de contaminación y desde el punto de vista de eficiencia y luego lo que es propiamente la red de transporte bueno en estos momentos tenemos funcionando en Burgos y a salvo de que me corrija algún alcalde el primer autobús eléctrico de Castilla y León lo tenemos en pruebas hemos comenzado con ese autobús ¿me corregís o no? pues ese ese bueno pues sí que nos parecía nos parecía oportuno pues empezar ya como experiencia piloto a trabajar en ello y tenemos durante el mes de mayo y todo el mes de junio hasta mediados de julio un autobús eléctrico que desde luego yo creo que es en fin la línea en la que hay que seguir trabajando pero que a día de hoy desde el punto de vista económico no es competitivo un autobús eléctrico en estos momentos es prácticamente más del doble 2,5% más caro de lo que es en estos momentos un autobús convencional estamos también renovando toda la flota hemos presentado ocho nuevos autobuses hace la víspera de Semana Santa ocho nuevos autobuses híbridos donde vamos ya con esa mezcla de energía eléctrica y también pues con con gas y bueno es decir todo lo que sea avanzar precisamente en esa línea de renovando nuestro transporte nuestros autobuses históricos convencionales que prestan un buen servicio pero que desde luego condicionan mucho cuando estamos hablando de contaminación cuando estamos hablando de ruido que también es muy importante y de una calidad en el transporte que yo creo que es fundamental sobre todo pues en las ciudades más grandes bueno pues en esa línea es en la que estamos trabajando y como digo en esa renovación importante también hemos cambiado algún algún vehículo también de protección civil pues un poco en la línea de esa transformación de toda la flota sea de transporte público o sea de vehículos directamente orientados a los profesionales a los trabajadores del propio ayuntamiento Muy bien Oscar Valladolid también es un ejemplo en España como Smart City de hecho tenéis varios reconocimientos internacionales ¿nos puedes explicar algunos de los proyectos que estáis abordando desde el ayuntamiento en estos momentos? Sí, bueno lo primero a mí siempre que acuda a un foro en el que se trata el tema de las Smart City me gusta subrayar que la medida más inteligente que puede adoptar una ciudad en esta línea es la de la planificación yo creo que y nunca se habla de ella hablamos de gadgets tecnológicos hablamos de muchas cosas pero casi nunca hablamos del planeamiento de la planificación y es la primera el primer pilar es verdad que la planificación no puede resolver los problemas que existen porque no empezamos de cero nuestras ciudades ya existen tenemos muchos edificios obsoletos hemos tomado muchas decisiones en el pasado poco inteligentes y ahora tenemos que aplicar soluciones inteligentes para corregir decisiones estúpidas pero yo creo que la planificación debería figurar en el primer lugar en cualquier foro en el que se hablara de Smart Cities y en ese sentido bueno nosotros estamos a punto ya de aprobar la revisión del plan general de ordenación urbana el 4 de julio por fin aprobaremos inicialmente el plan y yo creo que es un plan que digamos se anticipa o trata de anticiparse al futuro y trata de establecer unas reglas que nos digamos eviten el que en el futuro tengamos que aplicar demasiadas soluciones tecnológicas por errores de planificación en cuanto a proyectos concretos del ayuntamiento de Valladolid bueno tiene razón el alcalde de Burgos si tiene un autobús en modo eléctrico 100% en todo el recorrido es el único primero y el único nosotros tenemos ahora una línea dentro del proyecto Remo Urban que ha expuesto el anterior ponente el proyecto Remo Urban tiene varios componentes tiene un componente de rehabilitación de un barrio en concreto el distrito de Fasa se ha explicado muy bien estamos ya a punto de arrancar después de dos años de dificultades porque incluso con dinero con financiación con expertos empujando con empresas importantes también empujando pues poner a los vecinos de acuerdo muchas veces no es fácil entonces después de casi dos años de trabajo parece que ya tenemos el tema desbloqueado y estamos a punto de iniciar pero ese proyecto tiene otros componentes además de la rehabilitación uno de ellos tiene que ver con el transporte urbano hemos generado una línea concretamente la línea 7 de autobuses de Valladolid en modo híbrido con enchufable con digamos carga a través de pantógrafos en la cabecera y el fin de línea de manera que espero que en un tiempo esos vehículos funcionarán en modo eléctrico al menos durante una buena parte del trazado especialmente durante la parte del trazado que discurre por el centro histórico de la ciudad ahí esperamos que la contaminación sea cero la emisión de gases sea cero también ese proyecto conlleva la adquisición de otros vehículos eléctricos para la ciudad como en el caso de Burgos algunos de la flota del ayuntamiento pero también hay un plan de renovación de taxis en concreto creo que son 22 los taxis que se van a renovar no es una cantidad muy grande pero bueno tenemos una flota de 400 taxis es un pasito adelante importante es yo creo que un proyecto atractivo para los conductores de taxi porque les va a permitir adquirir vehículos nuevos con una un ahorro de casi el 70% del precio de compra conjugando las ayudas europeas que vienen de la mano de este proyecto con otras ayudas que ya ha establecido el gobierno de España los planes mobile todos los planes relacionados con el vehículo eléctrico y claro de repente la oportunidad de cambiar un vehículo a combustión con los costes de combustible de mantenimiento que tiene por un vehículo eléctrico que para lo que es la trama urbana existente tiene una autonomía suficiente aunque todavía sea digamos el gran reto que tienen los vehículos eléctricos pues es una oportunidad para los conductores profesionales para los taxistas porque les va a reducir sus costes fijos de una manera verdaderamente importante y al mismo tiempo pues va a contribuir a que tengamos una flota la que más se mueve por la ciudad que sea un poco más limpia esto sería un poco la esencia del proyecto Remo Urban también además se va a ayudar a la compra de vehículos de transporte de lo que se denomina ahora última milla en los que hacen el reparto en el casco urbano también en modo eléctrico 100% y bueno pues digamos que el proyecto Remo Urban tiene ese componente pero tenemos más hay otro proyecto de rehabilitación en el 4 de marzo que se llama R2 City que es básicamente idéntico o muy similar al proyecto de Remo Urban en lo que se refiere a la rehabilitación y a la creación de un district heating de una caldera común que suministra a un volumen importante de edificios y una rehabilitación también de ese barrio del 4 de marzo que es importante y bueno estamos ahora con otros proyectos el R2 City que es un proyecto recientemente obtenido en la Unión Europea con una financiación de en torno a 3 millones de euros y este lo que va a implantar es un sistema único de acceso a los servicios ciudadanos tanto para el ciudadano como para el turista a través de la tarjeta ciudadana o a través del móvil y al mismo tiempo con ese proyecto nos va a servir también de feedback nos va a servir de suministrador de datos para que desde el ayuntamiento podamos medir muchas variables que tienen que ver con los hábitos de vida de nuestros ciudadanos y también de los turistas y bueno pues hay otros proyectos en marcha que no cuentan con financiación europea pero hablando de rehabilitación vamos a iniciar ya estamos en el periodo de contratación de obra para la rehabilitación de 23 bloques en el polígono 29 de octubre que es un proyecto que tiene un componente urbanístico importante pero también tiene un componente social muy grande porque estamos hablando de un barrio muy degradado con grandes problemas de convivencia y bueno pues queremos empezar por dignificar esas viviendas tratar de acabar con la infravivienda y también hemos puesto hemos iniciado también la obra en un colegio que vamos a convertir en una especie de centro social de intervención en el barrio para intentar bueno pues ir atajando los problemas de convivencia cotidianos que se producen en el barrio pero bueno hay estos y otros muchos proyectos hoy mismo tenemos aquí en Valladolid a miembros del ayuntamiento de Liverpool de Esmirna ciudad turca alguna ciudad china etcétera y bueno el proyecto Green Urban que también es otro proyecto europeo este se enfoca fundamentalmente a digamos la puesta en marcha de iniciativas ecológicas dentro de la ciudad jardines verticales jardines en techos de inmuebles parques inundables y bueno también es otro proyecto con una financiación europea importante y bueno que vamos a intentar desarrollar en cinco años y que sobre todo lo que tiene de relevante al margen de las medidas concretas es que va a servir de faro somos ciudad faro junto con Liverpool y Esmirna para bueno servir un poco de digamos de guía o de referencia para otras ciudades europeas y del mundo en relación con el desarrollo de estas iniciativas de carácter ecológico de carácter sostenible Roberto ¿qué retos presentan las Smart Cities en el ámbito de la energía? Genial muchísimas gracias bueno muchas gracias Alberto muchas gracias a los organizadores a todos los participantes y a vosotros alcaldes por participar desde Iberdrola y hablando de transformación digital no se nos ocurre un mejor ejemplo que compartir en este foro que las redes inteligentes las redes inteligentes como un ejemplo de cómo monitorizar poder telegestionar y teleoperar por 200.000 kilómetros de líneas en España llegando hasta el punto de suministro hasta el contador inteligente llevamos ya más de 9 millones y medio de contadores inteligentes instalados en España y todo esto tiene que tener un beneficio para el ciudadano para el cliente como venimos hablando esto no se trata solo de tecnología sino de aportar beneficios ¿qué beneficios aportan las redes inteligentes? primero poder hacer una distribución de electricidad más eficiente y de mayor calidad a día de hoy si hay un fallo en el suministro porque se ha caído un árbol porque hay una obra en una ciudad las redes inteligentes te permiten identificar ese fallo sin que nadie tenga que llamar por teléfono previamente incluso estamos desarrollando algoritmos de reposición automática de red que te permiten recuperar ese suministro de forma automatizada y sin duda es un buen ejemplo de transformación digital en ese sentido y el segundo beneficio que aporta al ciudadano y más relevante es la capacidad que ahora tienen las comercializadoras de electricidad Iberdrola y la competencia para poder ofrecer unos mejores y nuevos servicios y productos relacionados con la electricidad al cliente ahora no solamente se consume electricidad sino que se sabe en qué momento del día se está consumiendo y eso permite a las comercializadoras hacer ofertas a medida para cada cliente lo que sin duda redundará en un beneficio para el ciudadano no solo eso sino también la gente que está concienciada que vive en un chalé que se quiere instalar un panel en su casa fotovoltaico las redes inteligentes también permiten integrar la generación distribuida en el sistema eléctrico y por último como nuevo producto también relacionado con la movilidad eléctrica los coches eléctricos todos los ciudadanos que desean ahora pueden ponerse un punto recarga en su casa y empezar a apostar por esta movilidad sostenible tenéis razón cuando se habla de cómo se están dando pasos hacia esa movilidad eléctrica todavía los precios de las baterías de los vehículos hacen que sean más caros que los convencionales hay dos millones de a finales de 2016 había dos millones de vehículos eléctricos en el mundo lo que era solamente el 0,2% de la flota mundial todavía es una tecnología incipiente pero es cierto que la tendencia va por ahí y sin duda eso lo que ayudará es a descarbonizar la economía no solo desde el punto de vista del cambio climático sino también desde el punto de vista de la calidad del aire en las ciudades tanto en Burgos como en Valladolid gozamos de buena calidad de aire vosotros lo sabéis mejor y en las zonas rurales también pero hay ciudades en el mundo donde la calidad del aire es un problema y sin duda esto va a ayudar a que el ciudadano también pueda beneficiarse de esto bien Javier en enero de este año el ayuntamiento y la universidad habéis creado la plataforma para la innovación industrial para trabajar en automoción aeronáutica y smart cities un poco después de explicar esta colaboración con la universidad en primer lugar la bienvenida también al consejero vuelvo a coger el si vale gracias pues efectivamente como decía con la bienvenida ya para la clausura de esta jornada al consejero de presidencia pues efectivamente es un programa yo creo que además importante para coordinar ahí todas las acciones desde la propia universidad todo lo que es decir Burgos en estos momentos junto con una provincia como Valladolid y Palencia el sector de la automoción es especialmente relevante en el caso de Palencia y Valladolid centrado de una forma muy especial en Fasa Renault en el caso de Burgos es más diversificado pero ese suministro de componentes del automóvil es importante y sí que hemos hecho un clúster a la hora de coordinar actuaciones con la propia universidad que está prestando también un servicio yo creo que muy relevante desde el punto de vista de innovación desde el punto de vista de investigación y de una coordinación muy directa con esos departamentos de las distintas empresas de automoción que tenemos en la ciudad y desde el propio ayuntamiento bueno con los propios profesionales que están trabajando también en ese campo pero sobre todo también bueno pues con una aportación económica yo creo que realmente significativa estamos hablando de una aportación de casi 100.000 euros también es una experiencia piloto como bien dices que estamos desarrollando en estos primeros meses pero que bueno que al final ha habido también un feeling y ha habido una relación muy estrecha entre las tres partes y desde luego los primeros resultados o por lo menos como estamos viendo en ese trabajo de coordinación de investigación de análisis está siendo positivo haremos un lógicamente ya pues un estudio ya más en profundidad con todos los datos que tengamos durante todo este año para poder analizar lo que hay que cambiar lo que hay que ajustar es decir si hay que hacer algunos variables pero a priori a priori yo creo que unir la investigación de la empresa con la universidad es algo que estamos obligados de lo que siempre hablamos y no siempre se cumple pero esa unión es importante y sobre todo en provincias donde tenemos un tejido industrial tan elevado hay que recordar que en la provincia de Burgos tenemos el 26% de todo el tejido industrial de la comunidad autónoma de Castilla y León luego sigue Valladolid y luego algunas otras provincias pero es verdad que Burgos de hace muchos años tiene un tejido industrial solvente y además con mucha fuerza y con mucha exportación y bueno pues eso evidentemente lo tenemos que unir con una universidad que en nuestro caso no es una universidad tan consolidada como puede ser alguna de las conocidas de Valladolid o de Salamanca de nuestra comunidad pero que bueno que está haciendo también un esfuerzo importante y esa coordinación y ese enlace pues bueno creemos que con eso que hemos firmado pues puede dar unos buenos resultados si no en el corto plazo si en el medio plazo vamos a un poco evolucionar con ello Muy bien Oscar ¿cómo crees que percibe el ciudadano en los servicios de la Smart City? Saludar a las personas que se han incorporado a la ponencia y especialmente al alcalde de la ciudad con la que Valladolid desde hace ya mucho tiempo tiene un proyecto Smart y que yo creo que está funcionando muy bien y que demuestra que bueno pues en Castilla y León las ciudades hermanas y amigas que están a poquita distancia hacen esfuerzos por compartir proyectos y poner en marcha iniciativas que nos sitúan yo creo que a la cabeza del mundo nuestra experiencia a mí me gusta muchas veces decirlo son los alemanes los que vienen a vernos a nosotros no nosotros a ellos algo estaremos haciendo bien si desde Hand of Earth se vienen a Valladolid y a Palencia para intentar entender las iniciativas que estamos tomando aquí y eso es importante que lo tengamos claro para que también nos quitemos algunos complejos ¿cómo entiende el ciudadano la implantación de las medidas propias de las Smart City? bueno pues yo creo que antes en la ponencia anterior se ha puesto de manifiesto algunas resistencias de entrada tenemos que tener en cuenta que todos los procesos de rehabilitación que tienen que ver con los proyectos Smart de los barrios generalmente tenemos que afrontarlos con la población más envejecida que es generalmente la que tiene también mayores dificultades para asumir los cambios por otro lado tenemos las medidas relacionadas con las nuevas tecnologías que casi siempre son empleadas y van dirigidas a la población más dinámica la más joven y esas son recibidas con mucho más entusiasmo y con un nivel mucho más alto de implicación y de participación por tanto depende del tipo de medidas y depende de la población que generalmente va destinada a ellas esa es la reacción que tienen los ciudadanos pero yo creo que en general los ciudadanos ven bien este tipo de decisiones es decir el ciudadano valora positivamente que vayamos alumbrados inteligentes el ciudadano valora positivamente que tratemos de implementar medidas que contribuyan a la eliminación o a la reducción de la emisión de gases con el efecto invernadero yo creo que cada vez la concienciación del ciudadano hacia este tipo de medidas es mayor y se ven y se entienden cada vez mejor pero insisto el sector de población al que van dirigidas pues hace que muchas veces la respuesta sea muy desigual Roberto empresa tractora que soy que posibilidades hay de colaboración con emprendedores startups o proveedores vuestros en el ámbito de las smart cities hay un nicho de negocio hay un mercado emergente para dinamizar un poco el tejido empresarial sin duda todo lo que representa la transformación digital ofrece unas oportunidades para la gente joven muy interesantes porque son tecnologías nuevas que se pueden integrar dentro de cada uno de nuestros negocios en ese sentido este año llevamos un buen viaje en cuanto a acercarnos a núcleos de talento dentro de lo que es todo el mundo hemos estado en Boston en Monterrey en el tecnológico de Monterrey en la Universidad Starclay en Glasgow aquí en Madrid en Icaí y hemos celebrado el último un evento con emprendedores a través del evento de Startup OLE en Salamanca donde no solo estudiantes de la Universidad de Salamanca sino de todo Castilla y León participaron en un hackathon que organizamos para buscar nuevas ideas de negocio y nuevas fórmulas en el ámbito de la movilidad eléctrica y comparto lo que decía Oscar y lo que veníamos hablando en toda la ponencia no hay que tener complejos el mundo está ahí y ofrece oportunidades para todos de verdad que las ideas que nos llevamos de Salamanca fueron buenísimas realmente no hacemos este tipo de concursos para acercarnos a las ideas sino acercarnos a la gente joven a la gente con talento y desde el ámbito público-privado tenemos que ayudar a dar oportunidades a crear riqueza porque sin duda este es un foro que así lo permite por último somos socios de Remo Urban que quería aprovechar para citarlo estamos poniendo los puntos de recarga en Valladolid tanto para los autobuses como para los taxis en el mercado central y para diferentes clientes del consorcio Smart City Valladolid Valencia hemos colaborado en el asesoramiento del plan Burgos Ciudad 2020 y tenemos un proyecto europeo que sí que nos va a permitir conectar lo que es el corredor atlántico desde Francia hasta Portugal hay un proyecto que se llama CIRVE que es Connecting European Facilities y vamos a poner puntos de recarga rápida en Burgos Valladolid Salamanca para que los ciudadanos europeos puedan venir en su vehículo eléctrico conocer esta tierra y como ha salido antes el tema del turismo sin duda es una buena oportunidad para atraer a toda esa gente eléctrica que quiere seguir viniendo a esta tierra a conocerla Muy bien para no irnos mucho del horario yo no sé si alguien vamos a iniciar el turno de preguntas si alguien del público tiene alguna pregunta parece que esta mesa redonda es menos polémica que la anterior no hay problemas con las Smart Cities lo había con el tema de transformación digital bueno pues yo creo que nuestros ponentes se merecen un aplauso para clausura la jornada contamos con la presencia de José Antonio Santiago Juárez que es vicepresidente de la Junta y consejero de la presidencia de la Junta de Castilla y León consejero buenas tardes y lo primero agradecer a los organizadores de este primer foro de buenas prácticas en la administración pública transformación digital y ciudades inteligentes es decir agradecer a la a la FREM y a Castilla y León económica por haberle invitado a estar en este breve acto de clausura agradecer y felicitarles porque viendo el programa el interesante programa que han elaborado estoy seguro que habrá sido un éxito me preguntaba el presidente de la FREM y alcalde de Palencia que si iba a hablar de los proyectos de la Junta en este área en un acto de clausura no si hubiese estado en una ponencia si no pero es cierto que la yo no he podido estar hoy teníamos consejo de gobierno durante todo durante todo este foro pero si que es cierto que la Junta está colaborando con algunos ayuntamientos de los que han hablado aquí y además colaborando con financiación también en el medio rural y lógicamente en la propia administración en estos temas pero en un acto de clausura y breve si que me gustaría hacer dos breves reflexiones desde hace varios años venimos hablando o se viene hablando de administración inteligente ciudades inteligentes territorios inteligentes regulación inteligente escuchando 10 minutos yo he oído casi 15 veces la palabra inteligente no cabe duda que el adjetivo inteligente se encuentra en todos los sitios todo parece que es inteligente como sigamos todos utilizando el adjetivo para todo lo acabaremos convirtiendo en una palabra hueca en una palabra vacía esto es muy de los políticos manosear una palabra empezarla a manosear a manosear a manosear y al final no tiene ningún sentido y esto ya nos ha pasado otras veces yo recuerdo hace tiempo el término observatorio de repente todo era observatorio cuando surgía cualquier problema igual en el medio rural que en el medio urbano que en la comunidad que en el estado cuando surgía cualquier problema para darle la solución creábamos un observatorio afortunadamente con 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 las reformas que se han ido produciendo en las distintas administraciones tanto estatal como autonómica hemos sido suprimiento observatorios pero en Castilla y León podíamos tener 50 observatorios de todo había un problema no sé qué observatorio si lo que hay que hacer es resolver el problema pues ahora nos está pasando con la palabra inteligente todo es inteligente por lo tanto además de inteligencia parece que es conveniente tener memoria para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con los observatorios es bueno tener memoria y si hablamos de ciudades además de memoria es imprescindible que tenga corazón es muy importante la inteligencia pero es más importante el corazón en un principio todo el mundo los que saben de esto yo de esto no sé nada definían las ciudades inteligentes como aquellas que utilizaban las nuevas tecnologías las TIC para promocionar servicios a sus ciudadanos afortunadamente hoy día el concepto se ha ampliado porque claro llamar inteligente porque se utilizan las nuevas tecnologías es que estamos obligados lo hacemos en nuestras casas en nuestro trabajo y lógicamente en la administración de nuestras ciudades pero eso no es inteligencia eso es adaptarte a los cambios que se producen a lo largo del tiempo afortunadamente hoy día el concepto se ha ampliado y se entiende que se puede calificar a una ciudad como inteligente cuando orientan todas sus inversiones todas hacia el capital humano la educación de los ciudadanos la formación de los profesionales que trabajan en la administración local cuando orientan todas las inversiones para profesionalizar la organización local cuando orientan todas las inversiones para producir cohesión social los aspectos sociales o infraestructuras de energía o tecnologías de comunicación o infraestructura de transporte y movilidad es decir cuando promueven una calidad de vida elevada o intentan promover una calidad de vida a través de las nuevas tecnologías en las ciudades en definitiva las características que definen a estas ciudades son ser sostenibles ser accesibles ser amigables ser eficientes ser seguras y ser integradoras eso sería una ciudad o un territorio en una comunidad inteligente y para conseguirlo se deben de utilizar de forma intensiva las TIC insisto claro que lo utilizamos en nuestra casa es que es de sentido común ¿no? es decir es como si de repente cuando se inventa la rueda decimos que tenemos que utilizar la rueda claro es que es pero es algo insisto que parece muy de sentido común pero para conseguir estos objetivos de que un territorio una ciudad sea sostenible accesible integradora eficiente amigable y segura la clave está en contar con los ciudadanos y la clave no solo es contar con los ciudadanos sino utilizar la inteligencia colectiva de los ciudadanos la inteligencia colectiva de los ciudadanos de una comunidad de una ciudad etcétera etcétera porque los dueños de una ciudad no es el gobierno municipal de turno los dueños de una ciudad son los ciudadanos eso es importantísimo nunca olvidarlo a veces creemos que el dueño de la ciudad es el gobierno municipal lleve cuatro años o cuarenta el dueño de la ciudad es el ciudadano y para ello para contar con el ciudadano para que tenga corazón la ciudad en definitiva es imprescindible establecer y potenciar mecanismos de participación ciudadana y de escucha activa al ciudadano para eso también lógicamente es bueno utilizar las TIC porque nos facilitan el contacto aunque no sea físico con los ciudadanos pero estoy convencido que para conseguir que un territorio una ciudad una comunidad sea inteligente el primer paso que tenemos que dar es iniciar el camino hacia una cooperación colaboración de los ciudadanos para de verdad alcanzar eso que queremos que llamamos ciudades inteligentes y eso se consigue con la participación que también es una palabra que estamos manoseando permanentemente como hacemos casi siempre con todas las palabras con la participación de los ciudadanos en los proyectos y aquí ya viene la clave también muy manoseada que es que la administración sea transparente y bueno pues todo el mundo habla de transparencia la administración la transparencia simplemente devolver al ciudadano lo que es suyo los expedientes que están en un ayuntamiento que están en un gobierno autónomo que están en una diputación no son de la diputación ni del gobierno autónomo ni del ayuntamiento son de los ciudadanos y es devolverle eso al ciudadano informarle eso al ciudadano de que en que nos gastamos unas cosas por que hacemos otras cosas es que son de ellos no se trata eso es la la famosa transparencia es informar al ciudadano no devolverle esa información al ciudadano porque claro decimos transparencia para que participar para participar es fundamental primero que tenga información un ciudadano informado participa un ciudadano sin información o con una información sesgada no va a participar nunca por eso la primera obligación de cualquier administración local autonómica central es a través de la transparencia devolver la información al ciudadano una información insisto que es suya y si conseguimos eso hacerlo bien el ciudadano se informará y lógicamente dará el siguiente paso que es colaborar con la administración porque no se no hay que pararse solo en darle información es darle información para que colabore y que dé un paso más y además de colaborar que se impliquen los proyectos que sea cómplice de los proyectos que pone en marcha el gobierno de turno este es el famoso círculo virtuoso ¿no? de la transparencia información participación colaboración o implicación como ustedes lo quieran llamar y para ir terminando por último leía ayer pensando un poco en este acto de clausura que en 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades el 70% en Castilla y León sin duda será un pelín más bajo pero andará por ahí ¿no? y claro si volcamos toda la inteligencia en las ciudades ¿qué hacemos con el con el mundo rural? ¿qué hacemos con el medio rural? hoy en el periódico de mayor difusión de Valladolid hay un artículo muy interesante yo les recomiendo que lo lean que habla de eso al final yo creo que hay que avanzar hacia eso que llamamos ciudades inteligentes pero hay que avanzar también a mancomunidades inteligentes en el mundo rural utilizando las mismas nuevas tecnologías lo mismo y persiguiendo lo mismo que es mejorar el bienestar mejorar la calidad de vida es decir movilidad servicios de los ciudadanos que van a seguir porque voluntariamente quieren seguir y además es bueno viviendo en el medio rural ¿no? yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en no quedarnos tanto en ciudades inteligentes sino en dar un paso mirar a la gente a esa gente ese treinta y tantos por ciento que en Castilla en 2050 va a seguir viviendo en el medio rural a los que tenemos que prestar los mismos servicios con la misma calidad con la misma eficiencia que a los de las ciudades pues intentar conseguir si me lo permiten mancomunidades inteligentes en el ámbito rural pero insisto insisto y termino esto solo se consigue utilizando la inteligencia colectiva colectiva de los ciudadanos ahí hay mucha más inteligencia que en todas las nuevas tecnologías además son ellos los dueños del territorio del municipio de la mancomunidad son ellos a los que os debemos ¿no? y si no hacemos eso posiblemente conseguiremos tener ciudades inteligentes pero gobiernos torpes y estructuras caducas y eso tampoco es bueno caminemos por facilitar la vida a los ciudadanos utilizando las nuevas tecnologías pero tengamos cuidado de olvidarnos que lo importante no es la inteligencia que lo importante es el corazón el corazón de las ciudades que es el que las mantiene y ese le tienen no las nuevas tecnologías sino los ciudadanos que viven en ese territorio muchas gracias Muchas gracias por tus palabras vicepresidente bueno con esta intervención damos por clausurada la jornada el primer foro de buenas prácticas en las administraciones públicas quiero agradecer una vez más el apoyo de acción a construcción y de informática al corte inglés y a continuación están ustedes invitados a un vino español muchas gracias aplausos ¡Gracias!